Buenos días y bienvenidos a Hola Honduras, desde la ciudad de Tegucigalpa, y en vivo, desde los estudios de FTV. Comenzamos. Elevando una invocación al todopoderoso por Honduras. Elevando a Dios nuestra mirada, y a través de su Hijo Jesús, vamos a implorar, y les invitamos a que nos acompañen este miércoles 15 de abril, a darle gracias a Dios, y que nos ayude en este momento difícil que estamos enfrentando. Señor, una vez más, venimos ante tu presencia, a través de tu Hijo Jesús, que murió en la cruz, por salvar la humanidad, para que Él interceda, y que podamos salir de este difícil momento que estamos enfrentando, esta pandemia del coronavirus, que nos tiene prácticamente de rodillas, pero la fe, como dice tu palabra, mueve montañas, y no nos vamos a apartar de tu camino, Señor, agradeciéndote grandemente, y diciéndote que aquí estamos, pese y a que reconocemos que somos pecadores, y que a lo mejor no somos dignos de tu misericordia, pero eres un Dios de amor, un Dios de esperanza, y un Dios que amó tanto a la humanidad que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. A través de Él, te pedimos, Señor, que nos ayude. Ya son casi dos millones de personas infectadas en el mundo, más de medio millón de personas muertas. Una pandemia que ha quitado la vida, más de guerras que se han presentado en el mundo. Es por ello que esta es también una guerra en el aspecto de salud. Y pedimos que, por favor, pongas tu mano sanadora y que detengas esta proliferación y continuación de gente enferma y gente que muere en el mundo. Aquí en nuestro país, que tengamos conciencia, no solo las autoridades, sino que el pueblo también como tal. Que sigamos recomendaciones, Señor. Que sigamos tus designios y que nos demos cuenta que solo quedándonos en nuestras casas, a pesar de la dificultad y que sabemos que mucha gente en este instante dirá, ¿cómo le doy de comer a mis hijos? Eso lo sabemos y lo entendemos, Señor. Pero tú haces multiplicación también de los panes. Ayúdale a esta gente que tiene más necesidad a que pueda encontrar en estos días difíciles el poder darle de comer a su familia, el poder compartir a aquellos que tienen con los más necesitados. Todo esto, Señor, te lo pedimos agradeciéndote una vez más y sabiendo que no somos dignos de tu perdón, pero tan grande es tu misericordia que estamos convencidos, estamos seguros y tenemos fe que vamos a encontrar ese perdón, esa misericordia y que nos darás una nueva oportunidad. Todo esto a través de tu hijo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Muy buenos días, muy buenos días, qué gusto saludarle, licenciado Evelyn y a toda la población hondureña esta mañana de miércoles 15 de abril del 2020. Aquí estamos para poderles informar, darle toda la información en cuanto al COVID-19 en Honduras y otras informaciones que también más adelante le estaremos brindando en contactos en vivo en diferentes sectores del país. Bueno, buenos días. Buenos días. Déjenme comentarles algo que el día de ayer me mostraban varias quejas de muchas personas que incrementó la energía eléctrica. Sí. Increíble, por ejemplo, en mi hogar voy a decir que incrementó incrementó más de mil empiras. Sí, más de mil empiras. Sí, no. Bueno, eso es una queja que continuamente. Sí, sí, pero es peor porque en esta situación en la que estamos, Alejandra. Claro. En la situación en la que estamos incrementa la energía eléctrica. Muchas personas no tienen que comer, muchas personas quedaron sin empleo. Vemos los empleados de COPECO que fueron más de mil empleados que quedaron desempleados el día de ayer. COPECO, mil. Sí. Bueno, yo sé de cuatro que despidieron en la parte administrativa, pero bueno, es más, no creo que COPECO tenga mil empleados, no creo, pero porque mil empleados es bastante gente. Ayer estaba leyendo la noticia en el Heraldo. Bueno, pero independientemente de que sean mil, quinientos, doscientos, lo que sean, no es justo tampoco. Sí. En una circunstancia como la que se está viviendo en este instante. Y aquí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. Esas investigaciones que deben de continuar por esas ventas irregulares, esas compras irregulares que se han hecho en el SINAGER, es injustificable desde todo punto de vista, y se tiene que llegar hasta la hasta lo último, y que le caiga todo el peso de la ley a la gente, porque no se puede, no se puede. Miren, cuánta gente Ale, Evelyn, y amigos y amigas que nos están viendo, cuánta gente en este momento no tiene nada, nada que comer en sus casas. Sí. Y que escuchen esas cifras de dinero que se están manejando en compras, y sobrevaloradas incluso, entonces la gente dice, es inconcebible. Es increíble que se aprovechen de una pandemia donde aquí es combatir la enfermedad y que no sigan muriendo, sobre todo compatriotas aquí en el país. Vemos que 31 personas ya se reportan muertas, 419 personas contagiadas, y también esto indigna mucho, licenciado, porque nos damos cuenta de que realmente no están haciendo, ahí podemos ver la tabla en pantalla, no están haciendo algo favorable, pues, con el tema de que no hay transparencia con los fondos para combatir el COVID-19, y se ha hablado que Honduras tiene el mayor, los mayores fondos para poder combatir. A nivel de la región. Sí, a nivel de la región, el COVID-19. Es lamentable porque los hondureños exigen transparencia en el uso de los fondos, así que invitamos a usted que nos escriba mediante nuestro número de WhatsApp, 3182 4375, y ahí nos puede enviar toda la información y también denuncias que estaremos pasando. Creo que es importante también nuevamente reiterarles a toda la población hondureña que tome conciencia, las personas creo que no lo están haciendo todos los días a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, nos damos cuenta de que las personas siguen saliendo sin ningún tipo de protección, y ahora estamos en un caso bien lamentable, 419 personas contagiadas. Y hoy toca la salida en el departamento de Cortés, en el Progreso y Colón, al número 4, gente que tenga su tarjeta de identidad terminando en 4, y en el resto del país, 5 y 6, 5 y 6 en el resto del país, siempre atendiendo de 7 a 9 de la mañana, en las farmacias y en los supermercados, a las embarazadas, a la gente de la tercera edad, y a las discapacidad, de 9 a 10 en las instituciones bancarias, y el regular de 9 a 5 de la tarde en las instituciones bancarias, eso es en esencia, la gente que puede circular este día, sectoralizado en Cortés, en Colón, y en el Progreso, y en el resto, que ahí únicamente van a ser con número de identidad que termina en 4, pero 5 y 6 para el resto del país. Sí, por lo menos, verdad. Yo fíjense licenciado, que yo estoy un poquito en contra sobre lo que se está manejando ahorita, porque prácticamente los supermercados, bancos y gasolineras pasan abiertos toda la semana. Todos los días. Todos los días, entonces, ¿dónde está el toque de queda? Siento de que lo están haciendo para que la gente pueda tener alimentos y abastecerse en sus hogares, pero también tenemos conciencia porque la gente no obedece, e incluso muchas personas, en las gasolineras, licenciado, no están pidiéndole su tarjeta de identidad, usted llega y no se la pide, incluso va a la farmacia y tampoco se la piden, entonces cualquier tipo de persona puede circular en el transcurso de la semana. Pero también ahí uno vuelve, es uno. Vale, se lo digo, mire, Evel, compañeras y compañeros, es que no tenemos, mire, ni idea. Escuchaba, por ejemplo, al alcalde de Villanueva, 13, 13 personas han muerto en Villanueva, Villanueva Cortés, y van a ser fosa común para 50, especialmente, después para 100 personas. Entonces, si hay muertos en el país, eso que se están dando, y en el mundo, por ejemplo, cuando escuchamos en Estados Unidos, por ejemplo, que ahorita en Estados Unidos van más de 26 mil personas muertas, siendo el país que en el mundo más reporta, superando ya a Italia y a España. Entonces, esa realidad se está viviendo, y aquí, obviamente ustedes sabrán, yo les dije, claro que van a haber casos con usted, Lick, usted cree que va, la semana pasada cuando me preguntaban, Lick, parece que ya dicen el próximo lunes van a, van a abrir todo. No, no, es que. Es imposible. Es imposible. Y miren, no estamos viviendo ni, ni el 5% de la crisis que se va a vivir. No la estamos experimentando en este momento. La crisis más fuerte va a venir allá por junio, julio. Cuando junio, miren ustedes, no haya dinero para pagarnos, a los que somos empleados nuestro décimo catorce salario, cuando no haya dinero en las empresas para pagarnos. Aquí va a venir una crisis realmente, y uno dice, y cuando le digo eso, es porque uno ve venir las cosas, y cuando eso ocurra, Jai, lo que estamos esperando, y me incluyo. Ay, aquellos que tienen el negocio desde hace un mes cerrado también. Y va a seguir cerrado, Ale. Sí, o sea, es increíble. Esos negocios van a seguir cerrados. Entonces, aquí la gente no tiene la dimensión, no tiene probablemente la gran mayoría, la idea de lo que estamos viviendo, y de lo que nos viene a continuación. Y los problemas graves que vamos a vivir a nivel del mundo, y obviamente en Honduras, porque en Honduras no tenemos todavía conciencia de lo que está pasando con esto del COVID. Se lo digo sinceramente. No, es real, es real, es real, es real, y eso yo lo comentaba en la tarde noche con mi mamá, porque me dice de qué vale que nosotros aquí estemos definitivamente en cuarentena, total, que no salgamos, que hacemos nuestros pedidos de comida para que nos lleguen a la casa para no poder salir, cuando a mi vecino no le importa, cuando al otro no le interesa, sale a la calle sin ningún tipo de protección, y puede llegar a la colonia, a nuestra casa, y infectarnos por la irresponsabilidad de la gente. Entonces, hay muchas personas que sí han seguido al pie de la letra de la cuarentena con el fin de cuidarse a ellos mismos, con el fin de cuidar a su familia, pero definitivamente la mayoría no, y no podemos venir a decirle, bueno, usted que se está quedando en casa, felicidades, pero también las otras personas que están saliendo, y que están siendo también foco de proliferación para el COVID-19, entonces creo que ya estamos cansados, incluso nosotros mismos, de estar aquí repitiendo todos los días lo mismo, venimos todos los días diciendo, la cifra aumentó, hay más muertos, cuántos contagios en el mundo, cuántas muertes en el mundo, el COVID sigue igual aquí en el país, no estamos incluso preparados para poderla recibir, y lo recibimos, y aún así, las autoridades han hecho su parte, pero también la población hondureña se está quedando atrás, irresponsabilidad al cien. Pero bueno, esta es la realidad que estamos enfrentando. Aquí tenemos de invitado a la iglesia. Hoy tenemos a Evelyn Ale, de invitado al pastor, al apóstol Alejandro Espinosa, desde San Pedro Sula, con un mensaje, vean ustedes en medio de todo esto, esperanzador. A nivel de la iglesia, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el mensaje motivacional en este momento a la gente que está en su casa, que nos está viendo obligadamente, por supuesto, cuando digo, no viéndonos obligadamente, sino que se ha quedado en su casa en forma obligada. Entonces, hay que decirle a la gente, no, mire, hagan algo con sus hijos, aunque estén, si nosotros también somos seres humanos, ¿no creen que no nos, por el momento, no nos achicopalamos y decimos, oiga, mi esto, ¿cuándo? Yo le decía a Zenia anoche, amor, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Entonces, solo Dios sabe, decimos, solo Dios sabe, y es cierto, solo Dios sabe, pero también como medio de comunicación responsable, no nos podemos achicopalar y sentir, no, sino que enviar mensajes positivos y decirle a la gente, así como mucho, esta pandemia la han aprovechado en el sentido de que desde su casa están haciendo negocios, pues búsquelo usted también algo que hacer en su casa. Actividades, actividades, no crea, licenciado, las personas ya en este punto creo que ya están aburridas, están desesperando, aparte de que ya les ha caído el 20, ya se están desesperando, no crea pasar 24 horas. Incluso nosotros que venimos a trabajar también creo que hasta el punto nos sentimos desesperados. Sí, ya como las 4 de la tarde, ya no tenemos un poquito. Bueno, yo vengo mañana, mediodía y noche, y yo ya cuando le hago así, y que a mí me gusta estar en mi casa, pero a la casa de nuevo, y cuando leo a la casa de nuevo es a todo, todo, el mismo día, el mismo día, entonces el ritmo así cansa un poco, y no digamos, ahorita dirán, ajá, y así quieren que nos quedemos en la casa, es decir, alguien, ahorita. Pero es que es el momento que estamos viviendo, las recomendaciones mundiales son, quédese en su casa, laves en las manos, que eso debería ser. Hay mucha información sobre eso. Miren, le digo, debería, y cuando pase, primero Dios, y sobrevivamos a esta pandemia. Que se nos quede, como un principio, hombre. Hagamos actividad física, tengamos ese feeling, porque esto debe de haber un antes de la pandemia, y un después de la pandemia. Lo que sí sé es que muchos van a salir abusaditos ahí de pez, porque la cuarentena nos hace. Da como ansiedad. Un poquito de ansiedad. Pero bien, informamos que mantenga el contacto con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nos puede seguir como VTV Somos Todos Honduras en Facebook y también en Instagram. Eso es para tener acceso inmediato a información de último minuto y también participar en nuestros sorteos semanales. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube como VTV Somos Todos y además ingresar a triple W punto VTV punto com punto HN y ver contenido exclusivo y variado en un solo sitio nuestras plataformas digitales están disponibles para que usted nos pueda dejar sus comentarios a esa hora de la mañana y también les recuerdo a nuestro número de WhatsApp treinta y uno ochenta y dos cuarenta y tres setenta y cinco para que usted envíe envíe información y sobre todo también denuncias que estaremos dándole a conocer aquí en Hola Honduras. Seguimos con más información licenciado Jorge Celaya. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. Bien, gracias Ale, gracias Evelyn, en efecto ya en contacto con nuestros compañeros en unidades móviles, antes Eric Álvarez desde los Estados Unidos, saludos, Juan Carlos Chinchilla nos está viendo en Nueva York, dice Dios bendiga nuestra Honduras. Simón Gómez, Trini, Padilla Chávez desde la zona sur, Alex Galeano, estas y muchísimas personas que están conectadas con nosotros en el alma, se lo agradecemos infinitamente. Vamos con Johnny, Ariel Quito y Luis Cárcamo. Anoche, vean ustedes, un voraz incendio en el sector del chimbo. Increíble lo que pasa, increíble, y aquí debe de caerle todo el peso de la ley. Siempre decimos eso pero las autoridades no hacen nada. Saben quiénes son los dueños de esos predios, quiénes son los que quieren construir proyectos habitacionales ahí y no hacen nada. Ojalá que con esta pandemia que estamos enfrentando y estos problemas también en el ambiente de la naturaleza, pues se aproveche también y hagan algo, hagan algo las autoridades. Johnny, Ariel, Luis, adelante con ustedes, muy buenos días. Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, lamentablemente, y usted lo ha mencionado, tristeza, pues nos representa esta situación con los bosques aquí en la capital. Bueno, estamos ubicados en uno de los incendios forestales que se ha presentado desde el día de ayer, como usted lo mencionaba, y usted puede observar la gran parte de esta montaña, pues ha sido totalmente calcinada por las llamas. Pues es lamentable ya que si usted, que va a conducir hacia el municipio de Santa Lucía o a la aldea El Chimbo, pues tenga mucho cuidado ya que no se logra visualizar muy bien la carretera, esto debido a las grandes capas de humo que cubren estos sectores. Hace unos pocos instantes se acaban de cruzar el cuerpo de bomberos junto a unas ambulancias también para ubicarse en otros sectores, en otro bosque donde también está activándose el fuego. Por supuesto, nosotros nos vamos a trasladar a esa zona, licenciado, pero quería mostrarle, pues, cómo están estos sectores cerca a la capital, a la colonia, el sitio, también cerca, pues, de algunas viviendas aquí en este lugar. Es lamentable esta situación donde la mano criminal continúa dañando, pues, los bosques aquí en la capital. Triste, sinceramente, y esto, pues, nos tiene que poner a pensar y no estar cometiendo estos, estos asesinatos a la naturaleza, licenciado. Muchas gracias, Johnny, Ariel Quito, y compartimos plenamente. Ojalá, insisto, que las autoridades no autoricen ese proyecto habitacional que siguen tercamente queriéndolo hacer y que dicen que no afecta el pulmón, que no, sí lo afecta, sí lo afecta y no se debe de permitir la construcción de ese proyecto habitacional en esa zona. Vamos ahora a propósito de estos incendios, datos oficiales que se ofrecen con el comandante José Manuel Zelaya, Pablo Martínez Zelaya, con él en este instante. Muy buenos días, adelante. Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, buenos días a las compañeras y también a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Como usted lo apunta, en compañía del comandante del cuerpo de bomberos, Manuel Zelaya, para que nos dé los detalles acerca, pues, de lo sucedido el día de ayer en cuanto a los incendios que se suscitaron en el sector del Chimo. Escuchemos sus declaraciones. Todos estos incendios son provocados por la mano del hombre, el 98% están considerados que son provocados por diferentes causas, pero se ve más mala intención que tal vez necesidad de hacer uso del material combustible que hay en la zona. Cabe destacar de que en este incendio, como usted lo consulta, quiero decirle que han habido viviendas en riesgo ayer prácticamente a las 10 de la noche, 11 de la noche, se estuvo dando protección a las últimas viviendas que están en la residencial Santa María. Esto pues está yendo de Tegucía, Alba, Saba de Ángeles, a mano derecha, y un incendio que amenazaba fuertemente la vida de las personas y las viviendas. ¿Han estimado un número de hectáreas que ya han sido dañadas a costa de este incendio? Mire, no es tan cuantificada porque tenemos que esperar que este acontecimiento se liquide totalmente el incendio para poder decir cuál es la cantidad de hectáreas afectadas. Quiero decirle que el lado de esta tumbla también ha sido una zona muy afectada, la parte de Triquilapa. La zona de la montañita ha sido muy fuerte el impacto que ha originado al medio ambiente, porque en esto no únicamente se está afectando la fuente de abastecimiento de agua, sino que también hemos tenido afectadas, tenemos una persona fallecida, un combatiente. Luego de esto, en esto han llegado a afectar hasta menores de edad. Un señor de la tercera edad aquí en el Pilihuín que también fue afectado producto de otro incendio. Y en esa medida pues quiero decirle que estamos con las mejores energías para poder continuar al frente de estos incendios forestales y evitar de que se pierdan vida. General, ¿ya ha quedado corte el Ministerio Público para investigar de todos los años y no hay ninguno criminal del bosque que esté preso? Quiero decirle que sí, ¿verdad? Ellos están trabajando las investigaciones, pero ya son cosas que nosotros no las manejamos acá al interno del Cuerpo de Bomberos. Es la Fiscalía del Ambiente la que está trabajando en esto. Sabemos que siguen, están haciendo las investigaciones. Tampoco puedo hacer ningún comentario porque ese es un trabajo muy profesional que hoy están realizando y por lo tanto pues yo no puedo adelantar ningún tipo de juicio, ya que son ellos los que pueden responder a esa pregunta. Pero sí sé que están trabajando, son 314 incendios forestales y la cantidad de hectáreas afectadas pues son más de 13 mil hectáreas. ¿Es evidente pues que todavía se ha de continuar en la zona haciendo trabajo múltiples por parte del Cuerpo de Bomberos? Finalizo con eso y de igual manera puntualizo. Tenemos un compañero también que hace poco salió en vivo en ese sector. Todavía se está combatiendo este incendio. ¿Cómo está digamos el porcentaje de avances en cuanto a mitigación de este? Bueno, quiero decirle que el trabajo que se está realizando ahí es un combate indirecto. Se están trabajando con líneas cortafuegos porque los cambios de viento, tenemos mucho material combustible, tenemos material combustible liviano, tenemos biomasa sólida que es la que nos está generando a través de la resina, esta densidad de humo, pero quiero decirle de que los trabajos que están haciendo son indirectos y en algunos casos son directos, pero no podemos exponer tanto al talento humano que está en el control de este incendio, pero yo pienso que en las próximas horas vamos a tener los mejores resultados esperados y es la liquidación del incendio. En el último día los incendios sin duda alguna en este sector del Chimbo de igual manera el año pasado y casi todos los años se ve bien afectado, también el sector de la montaña que queda detrás, en el tema de Suyapa. ¿Hay mano criminal? ¿Por qué se están incrementando esto? Brevemente comandante. Mire, así rapidito quiero manifestarle de que estos incendios pues prácticamente por las dimensiones, por la forma en que se originan estos incendios pues es producto de la mano criminal. Perfecto, bien, muchas gracias. Ya escuchamos las declaraciones del comandante del cuerpo de bomberos Manuel Zelaya dándonos estas cifras sin duda alguna lamentables de cuántas hectáreas se han visto afectadas en lo que va de este año en cuanto a incendios forestales que sin duda alguna pues esto es muy trágico para la ciudadanía hondureña específicamente en el sector de la capital por todo el entorno que se maneja la contaminación ambiental y también que se están perdiendo los bosques de la capital. Este es un informe compañeros, no tienen alguna otra consulta, retorno con ustedes. Bien, gracias Pablo y al comandante del cuerpo de bomberos José Manuel Zelaya que nos ha informado de este incendio y lo ha apuntado también mano criminal y tan criminal ha sido esa mano como criminal es obviamente quien lo ha hecho y debe caerle todo el peso de la ley. Antes de la pausa tendremos después, por supuesto les hemos anunciado al apóstol Alejandro Espinosa con un importante mensaje en este problema que estamos enfrentando en el mundo. Antes está Evelyn Sosa Mayrena con un importante mensaje también en este instante así que vamos con usted en este momento. Muchas gracias licenciado, les cuento que en este momento les traigo una excelente información gracias a Banco Atlántida. Recuerden que las personas que pueden transitar hoy son cinco y seis y en el departamento de Cortés Colón, El Progreso, Lloro, número cuatro. Las agencias que estarán cerradas el día de hoy son las agencias en centros comerciales, Agencia La Sada, San Isidro, Teucigalpa, Honduras Medical Center, Plaza Morazán, Teucigalpa, Mayangle, Danlí Centro, Plaza Miraflores, Honduras Maya, Guanacaste, Boulevard Morazán, Las Flores Colón, Las Vegas, Lepaera, San Juan Ciguatepeque, Comayagua Centro, Junior, Megalarach, San Pedro Sula, Tercera Avenida, San Pedro Sula, Granja Delia, Puerto Cortés Centro. Todas las demás agencias a nivel nacional estarán en servicio. Agencias que brindarán servicios con horarios especiales de nueve de la mañana a tres de la tarde la entrada, Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, Miraflores, Santa Rosa de Copán. De nueve de la mañana a cuatro de la tarde, Agencia Gracias. Banco Atlántida también te invita a utilizar sus plataformas digitales, Atlántida Online o Atlántida Móvil, ATM y Multi-ATM, ABI o Call Center en su número telefónico 2280-1010, disponible a las veinticuatro horas del día. Recuerda que prevenir está en tus manos. Y con esta excelente información, gracias a Banco Atlántida, nos vamos a una pausa comercial, pero volvemos con mucha más información. El clima en Ola Honduras. Gracias por continuar con nosotros en Ola Honduras. En cuanto a las condiciones del tiempo, déjeme informarle que hay pocas variantes, se podrían estar registrando algunas precipitaciones poco significativas en los sectores altos y montañosos del país. Sentiremos mucho calor en los extremos del día, temperaturas frescas y agradables en horas de la tarde, noche como también en horas del amanecer. En cuanto a las temperaturas, hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa, se esperan temperaturas elevadas que podrían estar llegando hasta los 33 grados centígrados y las mínimas de 15 grados centígrados con presencia de algunos nublados ocasionales. ¿Qué ocurre en San Pedro Sula? Temperaturas máximas llegando hasta los 39 grados centígrados con la sensación térmica y las temperaturas mínimas igual de cálidas de 22 grados centígrados. El pronóstico de lluvia para San Pedro Sula para este día es menor como también para la próxima jornada. En la zona sur, la ciudad más caliente de todo el territorio nacional, aquí las condiciones podrían ser mucho más elevadas para ese día. Se esperan temperaturas llegando hasta los 41 grados centígrados con la sensación térmica y las mínimas de 23 grados centígrados con presencia de algunos nublados ocasionales. Donde también se mantienen los nublados ocasionales es en la zona central, específicamente en Comayagua. Las temperaturas en Comayagua máximas se podrían estar registrando de 39 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados. Para la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, en La Ceiba, temperaturas máximas de 32 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. ¿Qué ocurre en la zona occidental, específicamente en Santa Bárbara? Se podrían estar registrando nublados ocasionales, algunas ligeras lloviznas en los sectores altos y montañosos, pero serán poco significativos. Temperaturas máximas llegando a los 36 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. Para la ciudad de La Esperanza, las condiciones se mantienen relativamente estables, temperaturas máximas de 28 grados centígrados y las mínimas de 10 grados centígrados. Para la bella isla de Roatán, se mantienen los nublados ocasionales, máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 28 grados centígrados. En cuanto al oleaje, déjeme informarle a todos los pescadores artesanales. En el mar Caribe, afortunadamente, dentro de rangos normales de uno a tres pies de altura, pero en el Golfo de Fonseca se mantiene alterado de cuatro a cinco pies de altura, así que mucha precaución, sobre todo en el Golfo de Fonseca, para los pescadores artesanales para ese día que se encuentra un poco alterado el oleaje. Hasta aquí las condiciones del tiempo, seguimos con más información con el licenciado Jorge Zelaya. El clima en Ola Honduras. Creo que a partir de mañana, gracias Ale, vamos a entrar con diálogo, diálogo con nuestros invitados, por supuesto. O sea, así le llamaremos a la entrevista que efectuaremos con nuestros distinguidos invitados. Sin lugar a dudas, el amor, la esperanza y la fe de toda la humanidad se ha puesto a prueba con la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Hoy debemos compartir con nuestra familia cuando antes difícilmente lo hacíamos. Hoy hemos reconocido nuestra pequeñez ante Dios y muchos nos preguntamos, ¿cuál es el papel de la Iglesia? Y sobre todo, el mensaje de esperanza en medio de esta crisis. Esta mañana nos acompaña desde San Pedro Sula, el apóstol, el pastor, el doctor Alejandro Espinosa, el doctor Alejandro Espinosa, para conversar sobre esta temática desde el ámbito espiritual. Doctor Espinosa, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros en Ola Honduras. Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias, licenciado Zelaya y a todos los televidentes de BTV. Es un honor para mí estar aquí para poder hablar de este tema tan fundamental desde una pandemia mundial, el COVID-19. Pastor, ¿cómo debemos actuar? Creo que el papel de la Iglesia... Sí, perdón, disculpe, disculpe, disculpe. Sí, le escucho. Sí, le decía, ¿cómo debemos actuar espiritualmente, espiritualmente, hablando ante esta situación que está enfrentando el mundo en este momento? Bueno, pienso que es fundamental desde todo punto de vista el papel de la Iglesia. Tiene que tener una perspectiva correcta desde el punto de vista bíblico, profético. Y todos sabemos que por la historia, la humanidad, tuvimos que enfrentar en los años 1347 la famosa peste negra, en la cual mataron más o menos 200 millones de personas entre Europa y Asia. Después tuvimos la viruela, que mató otros 50 millones de personas. La gripe española vino a matar casi 56 millones de personas. Después vino el SARS, el MERS, el Ébola. Y hoy estamos ante la situación del COVID-19. Primero quiero darle la perspectiva bíblica de este principio. En primer lugar, en la gemetría bíblica, 19 tiene un significado muy profético. 19 en la gemetría bíblica, que es la que estudia la numerología bíblica, significa en las palabras hebreas, Yod y Ted, que significa fe y oír. Y si sumamos 1 más 9, 10, que significa orden. Que significa 10, significa orden, significa el orden. Por eso Dios dio los 10 mandamientos, habla de las 10 vírgenes. En fin, lo que Dios está haciendo un llamado a la humanidad entera, es que hay un nuevo orden en el mundo natural y en el mundo espiritual. Proféticamente creo que, más nunca más, esto vuelve a ser igual a la humanidad. Hay un antes y un después. Así como Cristo trajo la historia un antes y un después, creo que vamos a evidenciar un nuevo tiempo. Y el papel profético de la iglesia, pues es no ser eco, tener una voz profética. Somos atalayas, somos embajadores de buenas noticias. No palabras positivas solamente, no palabras que afirmen sentimientos o de ánimo, sino una palabra de Dios en el ahora. Por eso yo quiero llamar la atención y gracias por darme esta oportunidad para decirle que esto no es nuevo, esto la humanidad lo ha enfrentado y todos tenemos que enfrentar este flagelo. Pero sí vamos a anunciar lo que Dios ha dicho en su palabra. Vamos a entender que tenemos que levantar a una generación de gente no reactiva, sino proactiva. Y la iglesia no puede quedarse en reacción. La iglesia tiene que estar en prevención. Así como en seguridad se habla de prevención, disuasión y reacción, la iglesia tiene que entrar en una prevención total. Este es un tiempo donde vamos a ver una nueva dimensión, una nueva forma de poder establecer la fe en el creyente. Creo que Mateo 24, 7 dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes. Y esta es una de las pestes que estamos enfrentando, licenciado Zelaya. Yo hago un llamado a toda la población, a toda la nación de Honduras y los que están fuera de las naciones a decirles lo que dice Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es el momento de pararnos firmes en nuestra fe, una fe que no es un concepto, una fe que es un precepto. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, por lo tanto yo hago un llamado para que nos paremos firmes y que después de toda esta pandemia, Honduras, las naciones y todos salgamos más fuertes que como cuando entramos en ella. Doctor, la gente que está aún incrédula en el mundo y particularmente aquí en nuestro país, usted dice es profético. Esta es una realidad, es algo espiritual, no es algo natural, es decir, es algo que Dios ya lo tenía con pestes que hemos vivido en épocas anteriores, no tan recientes, cuando hablamos de la peste negra, por ejemplo, cuando hablamos de la gripe española, muertes de millones y millones de personas, pero cuando hemos hablado de pandemias como el ébola, el sida, el zar, no han sido tan fuertes porque algunas de ellas nosotros las hemos experimentado, o sea, nosotros las vivimos, pero como esto del COVID-19, por lo menos en lo personal, yo sinceramente, sinceramente, en cómo tiene al mundo, cómo tiene al mundo en una etapa de desesperación, no lo había, el doctor ha experimentado realmente, no lo había vivido, no sé, insisto, si estoy equivocado, uno siempre, para mí, no teniendo una profundidad, ningún sincronito como la tiene usted, por ejemplo, en cuanto a materia espiritual, pero, pero yo sí creo, sí creo que es un mensaje de Dios, de Dios, y diciendo, hey, ustedes no están en el camino correcto, les mando esto, para que recapaciten, Dios es amor, sabemos, pero también, los padres, cuando no nos estábamos conduciendo, por el camino correcto, estaba la faja, estaba el llamado de atención, estaba estar ahí, y tengo la impresión, insisto, sin tener esos conocimientos, tan profundos, como usted y otros, en la materia, que sí es un mensaje del Señor, para la gente que es incrédula, en todo esto, cuál es el mensaje, en este instante entonces, sí, yo quiero mencionar, desde la perspectiva bíblica, y la perspectiva profética, yo quiero decirle, a toda la nación de Honduras, y a las naciones de la tierra, dice Daniel capítulo 12, versículo 10, en la nueva traducción viviente, para que vea la perspectiva profética, dice, mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados, y refinados, sin embargo, mire lo que dice, los perversos, seguirán en su perversidad, y ninguno de ellos entenderá, solo los sabios, comprenderán, lo que significa, yo creo que, el que a esta altura, del partido, ignora, lo mortal, que es el virus, las consecuencias, yo creo que, hay una falta, de sabiduría, y creo que, uno de los peores enemigos, de la historia, de la humanidad, es la ignorancia, la ignorancia, dice claramente, la escritura, verdad, ese, por eso, Salomón, el rey Salomón, pidió sabiduría, y el mismo profeta Daniel, establece en Daniel 9, 21, y yo quiero darle, este fundamento, a la nación de entera, le estoy dando, fundamento bíblico, y profético, dice Daniel 9, 21, al 23, se lo voy a parafrasear, pero dice que, había un momento, de la hora del sacrificio, este es el tiempo, familia, de la hora del sacrificio, llamo a la nación, de Honduras, todos nos estamos sacrificando, aquí nadie se escapa, aquí no hay diferencia, que si es trigueño, que si es blanco, que si es alto, que si es bajo, que si es gordo, que si es flaco, aquí todos estamos, en el mismo barco, y todos estamos, remando, contra el mismo corriente, ¿qué significa eso? Todos tenemos que tener, un tiempo de sacrificio, entendemos, que muchas veces, unos tienen una necesidad, y otros de mayor necesidad, pero el profeta Daniel, lo habló y dijo, en la hora del sacrificio, mire lo que dice la escritura, en Daniel 9, 21, 23, para aquellos que toman nota, me hizo entender, y habló conmigo, dijo el profeta Daniel, diciendo, Daniel, ahora he salido, para darte sabiduría, y entendimiento, yo quiero dejar, este ciclo, que debe establecerse, en cada hombre, cada hondureño, cada mujer, y en cada persona, de las naciones, tenemos hoy, más que nunca, tener entendimiento, y pedirle a Dios, sabiduría, porque, porque muchas veces, alguien dijo, el conocimiento, es poder, yo no lo comparto, hasta cierto punto, si no se practica, el conocimiento, no nos pertenece, total, que nosotros, tenemos que tener, el conocimiento, de Dios, como tal, pero la experiencia, con Dios, es diferente, se lo explico así, hay empresas de tour, que le venden a ustedes, un boleto aéreo, y le dicen, va a ir a España, va a ir a Italia, va a ir a Francia, pero esa empresa, quizás el dueño, quizás nunca ha ido allí, el guía turístico, es diferente, es el que está ahí, con usted, le dice, esto en el año tal, pasó esto, entonces, aquí es donde viene el punto, el médico, es el guía turístico, para darle un ejemplo, sencillo, que la población lo entienda, el médico sabe, el médico sabe, la sintomatología, lo que es la semiología, para dar un diagnóstico, el médico hace inspección, palpación, percusión, ocultación, el médico, los médicos saben, cómo está la situación, ahora, ante esa hecatombe mundial, ante esta situación, qué le puedo decir, licenciado Zelaya, que todas las personas, que no tengan entendimiento, y sabiduría, por eso dijo el profeta Daniel, en la hora del sacrificio, daré entendimiento, y sabiduría, para qué, para que, pues, atiendan la orden, porque fue dada una orden, dice, y ha venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende, pues, la orden, y entiende la visión, tomo sus palabras, licenciado Zelaya, cuando dijo, un papá, cuando un hijo no se porta bien, pues lo corrige, yo quiero clarificar esto bien claro, creo que Dios al que ama disciplina, este virus, fue creado por el hombre, Dios no lo manda, pero sí lo permite, por tres razones, número uno, Dios está pidiendo, y hace un llamado a todos, al arrepentimiento, número dos, hay un tiempo de sacudimiento, y número tres, para los que creen, sabemos que viene un tiempo de avivamiento, sabemos que la gloria postrera, será mayor que la primera, y que esta leve tribulación momentánea, dijo el apóstol Pablo, en Corintios, no es más que un excelente peso de gloria, pero quienes lo van a evidenciar, los que son entendidos en los tiempos, los hijos de Isaacar, eran entendidos en los tiempos, por eso hay gente que dice, la matemática no me gusta, es aburrida, ¿por qué no le gusta? porque nunca le entendió, pero cuando usted le entiende al problema, le entiende a la fórmula, y sabe cuándo aplicarla, usted disfruta la matemática, usted disfruta las ecuaciones, lo mismo pasa en la vida espiritual, muchas veces queremos entender a Dios, con nuestra razón, pero dice claramente, la escritura, Daniel 2.20, él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos, conoce lo que está en tiniebla, con él mora la luz, ¿qué quiero decir con esto? Dios nos está haciendo un llamado, número uno, al arrepentimiento, por eso mencioné que 19, 1 más 9, 10 es orden, y Dios está estableciendo orden, hoy en uno de los medios de escritos, escribí mi columna, que sale en el periódico, al nivel nacional, y pude establecer y decirle, claramente, unas parafrasear, para parafrasear, perdón, algunas de las palabras que escribí, tiempo al tiempo, y cada huella, irá encontrando su arena, eso lo dijo Jorge Drexler, ¿qué estamos hablando? Estamos ante un nuevo orden mundial, yo creo que así como en Estados Unidos, después del 2001, el derribamiento de las Torres Gemelas, más nunca más volvió a ser América, pues yo creo que hoy, más nunca más, vuelve a ser igual la humanidad, el distanciamiento social, las prevenciones, los tipos de aislamiento, todo eso nos va a llevar a una cultura, a reinventarnos, a tener una reingeniería, y Dios nos está hablando, para que tengamos eso en la humanidad, ¿qué va a pasar, licenciado Zelaya? Que aquellos que creen, aquellos que quieren, pues van a ser salvaguardados, lamentablemente, esto es así, por eso dijo Deuteronomio, te pongo delante de ti, la bendición y la maldición, para que tú escojas, yo creo que aquí, todos queremos lo mejor para todos, yo hago un llamado, a la nación de Honduras, a las naciones de la tierra, para que todos, nos solidaricemos, nos unamos, quedémonos en casa, hagamos nuestro mejor esfuerzo, hagamos nuestro apoyo, todos sumando, jalando la carreta, creo que, en ese sentido, podemos ver el potencial, que tenemos, como nación, como familia, y como pueblo hondureño, el gobierno, no puede hacer todo, la gente dice, el gobierno no me da comida, señores, siempre la necesidad, va a ser mayor, que los recursos, el gobierno, va a ser su parte, la empresa privada, va a ser su parte, la gente que está en el campo, va a ser su parte, todos tenemos que sumar, nadie puede restar, y nadie puede dividir, es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de humillarnos, y es el tiempo de perdonarnos, y sanar nuestras heridas, y sanar nuestro corazón, todos tenemos un potencial, por eso, un día, llegó un muchacho, a pedirle, oportunidad de jugar, en el college, en Luisiana, pero vino el entrenador, le dijo, eres muy grande, eres muy pesado, pero ese mismo jugador, llegó donde el entrenador, y le dijo, quiero jugar, y le dijo, sabes que, tienes mucho potencial, tu calzado, es número 17, mide 2.15, estoy hablando, saben de quién, de Shaquín O'Neal, una figura, una emblemática, de la NBA, porque doy este ejemplo, porque todos tenemos, un gigante dentro, somos hijos de Dios, nacimos a su imagen y semejanza, y es el tiempo, de que tengamos el potencial, creo que Honduras, tiene buenos recursos humanos, Honduras tiene el mejor potencial, solo es que le pongamos, como dicen, ánimo pronto, a lo que estamos pasando, y seguramente, después de esto, miraremos, que vamos a salir más fuertes, más entendidos, más visionarios, y el nuevo orden, creo que aquí, todo te está alineando, por eso dice, Hechos 17.28, él ha prefijado, el orden de los tiempos, el que sabe jugar ajedrez, sabe que no hace un movimiento ofensivo, sino, establece su movimiento defensivo, su estrategia de ofensa, lo determina su defensa, entonces, hoy es un día, de ser proactivos, hoy es un día, de ser propositivos, hoy es un día, de hacer construcción, hoy es un día, de construir nuestra nación, es el tiempo, de sumarnos, de unirnos, y pedirle a Dios, misericordia, y le pido perdón a Dios, por los pecados de Honduras, por cuáles pecados, licenciado Celaya, para todos, por la idolatría, por la rebeldía, por la brujería, por los derramamientos de sangre, por tanta maldad, por la iniquidad, por maldiciones generacionales, yo lo hago, lo a título personal, por mi vida, por mi familia, por la iglesia, que me toca pastorear, y por la nación de Honduras, y las naciones de la tierra, creo que todos aquí, es un dicho mío, muy popular, todos gastamos, el tacón del zapato, de un lado, y todos tenemos, que pedirle perdón a Dios, por lo que hemos cometido, en el pasado, en el presente, y dijo David, a un de los pecados, que me son ocultos, te pido perdón Señor. Gracias doctor, Xiomara Jiménez, desde San Pedro Sula, dice, felicitaciones, Karen, Patricia Álvarez, caballero, bendiciones, bendecimos su vida, y su familia siempre, apóstol, ¿cómo podemos hacer doctor, cómo podemos hacer realmente, para no desfallecer, espiritualmente, ante esta crisis, que estamos enfrentando, y le hago la pregunta, porque por momentos, por ratos, aun cuando, hay algunos que tenemos, la fe, y el espíritu, de positivo, y de siempre, siempre, siempre decir, no, tenemos, lo que está apuntado, va a salir adelante, le pedimos a Dios, a nuestra manera, es decir, la comunicación con Dios, es personal, al margen de, de las iglesias, en este caso, los que están espiritualmente, muchísimo más formados, como usted y otras personas, pero, Dios es amor, Dios es uno solo, y es de todas las religiones, pero, ¿cómo no desfallecer? Y la pregunta puntual ahí doctor, ¿cómo no desfallecer, en esa fe, en este momento, en que es bien complicado, a la gente decirle, no mire, no pierda la esperanza, mire, no pierda la fe, cuando, quienes nos están bien, en este momento, quienes nos están escuchando, en sus casas, están casi, en un papel, sumamente, desesperante, y al borde, prácticamente, de, de poder caer, por la situación, que se está enfrentando, en todo sentido, porque, incluye, el problema, que estamos viviendo, pérdida de oportunidades, de trabajo, que, genera, en eso, una desesperación, en los, conductores, de casa, los que, papá y mamá, que no tienen, por ejemplo, y que están perdiendo, sus trabajos, en este instante, ¿qué frase puede llegarle, en este momento, a esa gente, para decirle, no se desespere, y vendrán, tiempos mejores? Sí, muchísimas gracias, yo creo que, es una pregunta, muy interesante, y muy importante, yo siempre he creído, que, el mensaje, del reino, el mensaje, de nuestro señor, Jesucristo, es un mensaje, integral, no podemos decirle, a la gente, Dios te bendiga, que te vaya bien, y la iglesia, no hacer nada, yo quiero hacer, un llamado, a todos, a todos, cuando digo a todos, es a toda la iglesia, en general, llámese la profesión, de fe que usted tenga, la iglesia tradicional, la iglesia católica, la iglesia evangélica, como lo quiera llamar, las diferentes instituciones, para que demos, un mensaje integral, por eso dijo, el apóstol, en Tesalonicense 523, que todo vuestro ser, cuerpo, alma, y espíritu, sea guardado, nosotros, en lo personal, yo hago un llamado, para que la vida personal, con Dios de relación, es muy personal, pero también, está el mensaje integral, que todos debemos de llevar, nosotros, a título personal, lo digo, con temor y temblor, no por esta pandemia, nada que ver, desde hace años, desde muy joven, su servidor, Dios me permitió, estudiar en Tegucigal, para graduarme, como cirujano dentista, tener la, tener mi, mi posgrado, y poder servir, a las comunidades, servir a Honduras, en todos los pueblos, aldeas, cacerías, desde Cruta, Mangotara, Pacuí, Carazóatla, está hablando de la Mosquitia, zona recuperada, hasta la zona de Copán, cualquier lugar, he andado haciendo, brigadas médicas, ontológicas, entonces, yo hago un llamado, creo que en toda iglesia, hay recurso humano, con tremendo potencial, tanto en el área médica, la iglesia tiene que practicar, la anticipación, la, 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 una, una, una selección, de recurso humano, la iglesia tiene que tener, un brazo social, para en este momento, voy a hablar de lo que nosotros, hacemos, es darle, una extensión, por supuesto, la necesidad es extrema, y los recursos, a veces son limitados, pero dice el señor, de gracias recibimos, y de gracias damos, que invito yo, que todos nos unamos, y que de repente, no podemos salir, por los toques de queda, por respeto a la autoridad, la orden que da Sinajer, pero al vecino, a quien tenga, al que no tenga, le podemos ayudar, lo que nosotros hemos hecho, nosotros tenemos pues, nuestro brazo, que se llama Dios es real, así se llama, y nosotros, ayudamos a la gente, porque efectivamente, licenciado, hay gente que está, ya en suspensión laboral, por cuatro meses, hay gente que ya perdió, sus empleos, y yo quiero hacer, un llamado de ánimo, pronto, a toda la ciudadanía, de Honduras, de todo esto, repito, Jesucristo dijo esto, no ruego, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, San Juan 1715, dice, es el tiempo, es el tiempo, de apropiarnos, de las palabras del Rey David, en el Salmo 73, 26, 28, puede fallarme la salud, y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo, la fuerza de mi corazón, Él es mío, para siempre, mire que palabras del Rey David, los que lo abandonen, perecerán, porque tú destruyes, a los que se alejan de ti, en cuanto a mí, que bueno es estar cerca de Dios, hice al Señor soberano, mi refugio, y a todos les contaré, las maravillas que haces, mire que lindo, lo que dice, este Salmo precioso, entonces, yo hago un llamado, para que la iglesia, no solo, sea ayuda espiritual, no solo sea ayuda emocional, sino también físicamente, podamos suplir, por supuesto, contamos únicamente, los recursos, que de gracia recibimos, y de gracia damos, entonces, yo creo que es una manera, de sostenerse, como viendo al invisible, y si todos nos proponemos ayudar, si todos nos proponemos servir, repito, le estamos dejando la carga muy grande, a las instituciones privadas, a las instituciones públicas, si esa campaña de quédate en casa, se hace real, tal que va a pasar, no se va a colapsar, los sistemas de salud, los médicos están, hasta la necesidad, diciendo, quédese en casa, yo creo que, cuando hemos salido, ha sido por una extrema necesidad, pero la forma, que yo puedo alentar, al pueblo de Dios, es decirle, que la iglesia, cumpla su papel profético, que la iglesia, cumpla su papel, bíblicamente, hago un llamado, para manifestar, no solo conocimiento, sino una experiencia, por eso dijo, el apóstol Pablo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso es lo que hablamos, entonces, como iglesia, yo puedo hablar, por la iglesia que pastoreo, nosotros no solamente, Dios te bendiga, Dios te va a ayudar, no, hemos estado haciendo, una acción correspondiente, porque creemos, que la fe sin obra, es muerta, por supuesto, no suplimos, el 100% de la necesidad, porque también, los recursos son limitados, pero en la medida, que podemos, en los barrios, en las colonias, aquí hablando, de San Pedro Sula, en Choloma, en La Lima, Villanueva, Cortés, en todos los lugares, donde tenemos nuestra gente, hemos hecho nuestra labor, que pasa, si todos los ministerios, si todos los mundos, se ponen en ese reto, que va a pasar, yo creo que vamos a poder, alivianar un poco la pena, y ayudar al necesitado, recuerde, que el que, cuando le damos al pobre, el que da al pobre, a Dios le presta, y Dios nunca se queda con nada, entonces, yo de esa manera, quiero dar esas palabras, y dejar ese salmo, del rey David, que yo creo, que a mí, en lo personal, me ministró, mire como en prediciendo, puede fallarme la salud, y debilitarme mi espíritu, pero Dios, sigue siendo, la fuerza de mi corazón, creo que en este momento, ni el poder político, ni el poder económico, ni el poder, de ninguna potencia mundial, puede tomar control, del coronavirus, solamente, que la última palabra, la tiene nuestro Dios, ¿cuánto tiempo va a demorar, que salga esa vacuna? No lo sabemos, pero mientras tanto, tenemos que tener una fuente, y para mí, esa fuente es, Jesucristo, el rey de reyes, y señor de señores. Estamos, completamente, de acuerdo, doctor, con este mensaje, bueno, estamos recibiendo, señal del sector, del sitio, en este momento, y la toma, porque es, solo, es una prédica, uy, que bien, a los policías, están predicando, en este momento, para, podemos tener el audio, con el, las disculpas de, el apóstol, en este momento, pero también es importante, porque es un mensaje, en el sector, del sitio, en donde, salida, hacia Santa Lucía, y ven de fondo, ustedes, como está denombrado, Tegucigalpa, en este momento, es increíble, con los incendios forestales, pero vamos, a retomar, en este momento, con el, apóstol, el doctor Alejandro, Espinosa, compartiendo, al 100%, en este momento, su mensaje, y agradeciendo, a muchísima gente, que está conectada, con nosotros, por ejemplo, Jorge Martínez, desde Houston, Texas, dice, gracias al pastor, por ese bonito mensaje, y tenemos también, aquí en Facebook, en BTV, somos todos Honduras, dice, Alfredo López Ortega, muy buena, y necesaria palabra de Dios, Karen García Hernández, bendiciones apóstol, Kelyn Pineda, Dios le bendiga, grandemente apóstol, Berta Ramírez, lo escuchamos en Choloma, gracias por la palabra, bendiciones, apóstol Alejandro Espinosa, tenemos muchísima gente, José, buen día, licenciado Jorge, felicidades al apóstol, el invitado Alejandro Espinosa, realmente, es un mensaje certero, para la nación, es tiempo de humillarnos, delante de la presencia, del señor, Kelyn Pineda, también nos están viendo, muchísimas gracias, mucha gente en el país, en los Estados Unidos, con su permiso, doctor, vamos a escuchar un poco, el mensaje, de la palabra, que están recibiendo, los policías, y los militares, en directo, en este momento, en la zona, del sector, del sitio, salida, hacia, Valle de Ángeles, y Santa Lucía, escuchamos por favor, brevemente, la Biblia dice, perfecto, que a la décima plaga, fue la muerte, de los primogénitos, hay un mensaje profundo, que no voy a entrar en detalle, por factor tiempo, porque le mata a Dios, a Faraón, el primogénito, no voy a entrar en detalle, porque ese es otro tema, pero Dios le dice a Moisés, mira Moisés, esta noche, yo voy a mandar, el ángel de la muerte, pero te voy a decir algo, Moisés, vas a matar un cordero, y vas a poner la sangre, en los puestos de la puerta, y en los tindeles, porque esta noche, yo voy a pasar, y donde esté la sangre, del cordero, yo voy a pasar de largo, ¿cuántos dicen amén? y dice que Moisés, hizo lo que Dios, le mandó a hacer, y cuando llegó el momento, mis queridos hermanos, el ángel de la muerte, mató a todos los primogénitos, pero hubo una generación, que fue preservada, ¿cuántos alaban al Señor? hubo una generación, de gente, que fue preservada, y yo estoy en esta mañana, para decirle, hay una generación, en estos tiempos, de dificultad, que Dios la va a guardar, la va a proteger, porque simple y sencillamente, ha puesto a Cristo, de por medio, en su corazón, Dios le dijo a Moisés, cuando yo pase, y vea la sangre del cordero, voy a pasar de lejos, y aquí es donde mi querido, mi querida pastora, mi querido comisionado, aquí es donde yo trato de decirle, a los ministros, por qué estar con temor, si la Biblia dice, caerán mil a tu lado, diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán, ¿cuántos alaban al Señor? porque si realmente, mi querido comisionado, tenemos la sangre de Cristo, es mi responsabilidad, guardarme, es mi responsabilidad, tomar los medios, las medidas de precaución, pero el problema, es que hay gente, que anda pensando, que vea, vea al virus, en todo hermano, y eso no es así, yo quiero dejarte, un principio en esta mañana, si eres hombre y mujer de Dios, que estás lavado, con la sangre del Cordero, no habrá peste, no habrá enfermedad, no habrá virus, no habrá nadie, porque Dios, así lo ha determinado hacer, porque la sangre de Cristo, está en tu vida, y está en la de tu familia también, ¿cuál es el problema, de tener ese miedo? ¿no se supone, que usted es un hijo de Dios? Turcio, ¿no se supone, que usted es un hombre de Dios? ¿no se supone, que usted es un hombre, que tiene Cristo en su corazón? Perfecto, gracias, estamos, desde el sector, del sitio, en donde se le está dando palabra, a los policías, a los militares, y las personas, que están congregadas ahí, y que están pasando, Pastor, estoy seguro, que comparte, al 100% el mensaje, que hemos escuchado, a manera de resumen, porque, obviamente, con todo respeto, como dicen, el invitado es usted, pero, ya que nos están presentando, nuestros compañeros, imágenes desde esta zona, y bueno, cuando habla la persona, que se está dirigiendo, dice, hay una generación, en dificultades, en este momento, pero, hombres, y mujeres de Dios, que confían plenamente, no hay virus, que, nos pueda sobrellevar, tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza, y vamos a salir, de esta dificultad, en que nos enfrentamos, en este momento, Doctor. Perfecto, creo que es oportuno, y que bueno saber, que las autoridades, policiales, militares, y el gobierno, pues, tomaron, hacer un llamado, de oración, de búsqueda, todos recordamos, la historia, de los famosos, 33 mineros de Chile, licenciado Zelaya, y recuerdo, que, en uno de los artículos, que pude leer, un día decía, que les habían dado, una biblia, de 6 centímetros, les pusieron, una biblia, de 6 centímetros, para que la leyera, y uno de los versos, que ellos leían, y les pusieron, para que leyeran, y repitieran, es este verso, Salmo 40, 17, aunque afligido, yo y necesitado, Dios pensará, en mí, mi ayuda, y mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes, yo le digo al Señor, Señor, no te tardes, que esta peste, pase pronto, que Dios guarde, en el hueco de su mano, pedimos, fortaleza, por las familias, que han perdido, sus seres queridos, y hacemos, un llamado, de atención, a la población, para que tengamos, diligencia, prudencia, entendimiento, y sabiduría, señores, es cierto, que el virus, es mortal, es cierto, que el virus, mata, es cierto, el que cuestiona eso, pues vive en un estado, de ignorancia, pero también es cierto, recuerde, que los hechos, nadie puede ignorar, esa realidad, pero si tenemos, una percepción, de la vida, correcta, la vamos a enfrentar, de la mejor forma, correcta, así que ante todo, yo llamo al pueblo, para una actitud, de fe, una actitud, de obediencia, un día, un maestro, de neumatología, me dijo, mire muchacho, me dice, cuando le falte la fe, le voy a decir algo, practique la obediencia, que esa no falla, en este momento, por eso dijo, el profeta Daniel, es, ha dado la orden, para tener entendimiento, para tener entendimiento, y sabiduría, y en ese sentido, tomar todo, la visión, cuál visión, la visión personal, la visión familiar, la visión de país, la visión de nación, la visión de naciones, creo que a un llamado, por, con una voz profética, para decirle al pueblo, hay una visión, más grande, que cualquier circunstancia, nuestro ser, nuestra identidad, tiene que ser afirmada, y establecida, como tal, en la indistintamente, la profesión de fe, que usted tenga, creo que tenemos un Dios, que es real, que es verdadero, que es, ha sido, y será siempre, por eso, quiero dar gracias, por esta oportunidad, por este privilegio, quiero honrar, a los medios de comunicación, que permiten, gracias licenciado Zelaya, por permitirme, dar esta palabra, y más que eso, dar un depósito divino, de unción, que sea revelado, porque cada vez, que uno tiene un concepto, pues los conceptos, por eso dijo, Víctor Hugo, el gran escritor, puedes tú, cambiar tus opiniones, pero nunca cambies, tus convicciones, los árboles, puedes cambiar sus hojas, pero nunca sus raíces, y tengamos fundamentada, nuestra fe, hago un llamado, para que hoy, más que nunca, podamos decir, como esos 33 mineros, Señor Dios mío, no te tardes, Dios piensa en mí, y tú eres nuestra ayuda, y nuestro libertador, para honturas, y para naciones, y declaro sobre honturas, que es tierra deseable, y tierra de bendición, que Honduras, no es pobre señores, la pobreza, está en la mente, la pobreza, no se lleva en el bolsillo, se lleva en la mente, y en el corazón, pero hoy, es el tiempo, de levantarnos, como una voz profética, y decirle a Dios, Señor, hemos pecado Señor, te pedimos perdón, hemos pecado, por nuestra nación, por todo lo que ha pasado, por generaciones, y por años, en la historia, de nuestra nación, Honduras, pero es el tiempo, de arrepentirnos, es el tiempo, de sacudimiento, y lo que es genuino, y verdadero, va a prevalecer, pero lo que es, lo que es efímero, lo que no tiene esencia, eso se va a cortar, por eso las palmeras, dice un escritor, las palmeras, tienen su parte de sabia, en la forma, en su interior del tronco, y entre más sopla el viento, y los huracanes, usted va a ver, que la palmera se dobla, pero nunca se quiebra, porque para que sus raíces crezcan, tiene que haber ese azote, para que esa sabia, y esa esencia, se llegue, y prolongue más, el crecimiento de las raíces, que quiero enseñar, en este tiempo, que esta prueba, que esta leve tribulación, que esta tempestad, que estamos viviendo, va a fundamentar más nuestra fe, por eso dice claramente, sea bendito, el nombre de Dios, de siglos en siglos, dijo Daniel 2, 20, porque suyos son el poder, y la sabiduría, el muda los tiempos, y las edades, hago un anuncio, a toda la nación de Honduras, en las naciones, este tiempo de peste, COVID-19, va a pasar, y los que creemos, y los que estamos seguros, y estamos en entendimiento, y en sabiduría, sabemos que vivimos, en tierra de Gosén, Israel vivió, en tierra de Gosén, y quiero también, darle revelación, profética, al pueblo, al pueblo entendido, al pueblo que cree, y que sabe lo que estoy mencionando, este mes de marzo, es el mes de Nizam, este es el mes, cuando Israel salió de Egipto, este es el mes, de la Pascua, es el mes, cuando Cristo murió, pero también, rusecitó, es el mes, es el mes, donde los patriarcas, murieron, nacieron, y murieron, es el mes, donde José, donde José, tuvo la visión, de los sueños, es un mes, muy profético, y creo firmemente, es el primer mes del año, según el calendario hebreo, que es un calendario, lunar, y no solar, como el Gregoriano Romano, que nosotros tenemos, ¿qué significa? Esta es la cabeza de mes, yo creo firmemente, que al final del inventario, pase lo que pase, Dios va a restituir, Dios va a restaurar, y Dios va a recompensar, a los que creen, y a los que obedecen, así que hago ese llamado, profético, para toda la nación de Honduras. Pastor, vamos a hacer una breve pausa, en este momento, agradeciendo, Suyapa, Cárcamo, nos está viendo en Miami, feliz, dice, y bueno, está, con mucha nostalgia, escuchando su mensaje, en este momento, el ingeniero, Miguel Sablas, un buen amigo, dice, buenos días, Jorgito, muy lindo mensaje, y reportaje, que nos acaban de dar, en su noticiero, este mensaje, con el apóstol, gracias ingeniero, sabe que le apreciamos, muchísimo, muchísimo, igual en el Facebook, Pastor, Ana María Enrique, dice, aleluya, Dios bendiga, Pastor, saludos desde Barcelona, España, Ana María Enrique, saludos en España, a nuestra compatriota, en Barcelona, en donde, muchos hondureños, han muerto, es uno de los países, más golpeados, en Europa, gracias Ana María, Karen Patricia Álvarez, caballero, bendecimos este canal, por compartir la palabra, de Dios, Lidia Návila, bendiciones apóstol, Fran Anduray, bondadoso es el señor Jesús, aquí son pastores, cuando salen a predicar, a otros lados, dicen, ejercen el apostolado, tanta Mario Aquino, saludos, bendiciones, Walter Patricia, Amunguía, Tejada, en Cuálda, buenos días apóstol, gracias por esa palabra, tan puntual, para estos tiempos, como iglesia, sabemos de su esfuerzo, y entrega por servir, al prójimo, y a la obra, Dios le bendiga, igual, una vez más, Ana María Enrique, desde Barcelona, dice, saludos, licenciado, y al pastor, desde Barcelona, Belinda Amador, amén, bendiciones, Dios bendiga, mi bella Honduras, tantos mensajes, y vean, yo siento, siento, que los medios de comunicación, lo he dicho en reiteradas ocasiones, y es el momento propicio, tenemos que jugar un papel totalmente distinto, en esta emergencia que estamos enfrentando, esta pandemia que nos ha agarrado a todos, y que mantiene a muchísima gente al borde de la desesperación, porque hay que tener una fortaleza espiritual extraordinariamente grande, 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 para no caer, en un momento como este, y lo que nos espera a futuro, a futuro estamos hablando cortísimo plazo, vamos a hacer una breve pausa, y regresaremos con el doctor Alejandro Espinosa, quien nos está dando palabra de fe, en este momento, para que no nos mantengamos en nuestros hogares, sumidos en la desesperación, sumidos en esa crisis mental, y en ese momento de crispación, que nos hace incluso cometer errores, de pelearnos con nuestros seres queridos, en vez de aprovechar y compartir, y darles gracias a Dios, que nos da esa posibilidad, de estar con nuestras esposas, con nuestros hijos, los que ya tenemos nietos también con nuestros nietos, y abrazarlos y decirles que los amamos, que podemos cometer errores como humanos que somos, pero que este es un momento oportuno, para poder regresar a los orígenes de una verdadera familia, y la pausa breve, y regresamos con el doctor Alejandro Espinosa. Seguimos desde San Pedro Sula, propósito de agradecer a todos los compañeros, que siempre aprovecho el licenciado Oscar Jananía, a través de él, a todas y a todos los compañeros en San Pedro Sula, que nos facilitan estas comunicaciones, que hacen el trabajo con mucha entrega, con un gran cariño, y eso nosotros lo valoramos y lo agradecemos. Pastor Alejandro Espinosa, realmente hay muchísimas comunicaciones, desde dentro y fuera de nuestro país, por ejemplo Belinda Amador, de los Estados Unidos, amén, bendiciones, Dios bendiga a mi bella Honduras, bendiciones, un mensaje poderoso, son muchos, almas tocadas en este día, saludos, Dios los bendiga, y también a BTV, por este espacio Palabra de Dios, dice Alfredo López Ortega, también soy la guerra, oportuna intervención del pastor Alejandro Espinosa, bendiciones, toda mi Honduras. Tenemos mensajes también, porque yo sé que mucha gente, tenemos una cantidad impresionante, pero vamos a aprovechar a resumir algunos de ellos, en este momento que está con nosotros, el pastor Alejandro Espinosa. Lee Jorge Zelaya, Dios le bendiga su vida y la vida del apóstol, los estoy viendo desde el progreso y oro, poderoso mensaje al pueblo de Dios, bendiciones a los dos, atentamente Franklin Baca, comparto este mensaje, dice en Filipenses 4.9, Dios les bendiga, amén. Más mensajes en este momento, bendiciones, siervo poderosa palabra, estoy viéndolo desde Puerto Cortés, el Señor lo sigue usando para la honra y gloria, hermana Esther Ortiz, qué reflexión tan hermosa, gracias al Padre. Otro mensaje, resumimos, Dios nos bendiga, y Dios bendiga a su persona y al pastor, pregunto, ¿por qué el hombre está dividido? Respeto a Dios y no creo, y nos creó, dice, a imágenes y semejanza, esto es el hombre, gracias a servir a Dios con un corazón abierto, y para todos, acompaña el Espíritu Santo en la vida del hombre, el hijo Jorge, por favor pongan el teléfono del pastor, es servir unidos, y esto ha sido bien importante, es servir unidos, y es bien importante, bueno, el número de teléfono del pastor, pastor, ¿es tiempo realmente de reconocer, bueno, aparte, desde luego, de los mensajes, que estoy seguro lo va a agradecer, de reconocer nuestros errores, como seres humanos, y volver, volver nuestros brazos al Señor, nuestros brazos a Dios, por el momento que estamos viviendo? Sí, definitivamente, yo creo que, dice el Señor, acercados a mí, yo me acercaría a vosotros, lo lindo de Dios, es que Dios nos consulta a nuestro pasado, para bendecir nuestro futuro, y cuando el enemigo, la gente te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro, bien dijo un poeta alemán, y me encanta esta frase, cuando dice, eres quien eres, por una razón, eres parte de un plan especial, eres criatura singular, diseño hermoso, llamado por Dios, hombre o mujer, basta la búsqueda de una razón, errores no comete Dios, te entretejió en el vientre, no eres ilusión, eres justo lo que Él quería hacer, Albert Einstein dijo, Dios no juega los dados, Él tiene el dominio de todo, creo que estamos en el filo cortante, y es el tiempo de arrepentirnos, y la razón es la siguiente, que no puedo, si me lo permite, dar un anuncio, quiero decirles que por muchos años, hemos escuchado, que la venida del Señor, que Jesucristo viene, pues yo quiero decirle a todos, lo que dice Mateo 24, 21, porque habrá entonces, gran tribulación, cual no la ha habido, desde el principio del mundo, hasta ahora, y yo creo que estos son tiempos, muy proféticos y apocalípticos, nunca habíamos tenido, una pandemia mundial como esta, estamos hablando, si la memoria no me falla, el último dato, estamos hablando de casi, dos millones de infectados, estamos hablando de más de 140 mil, 138 mil personas muertas, estamos hablando de que esto puede tener, un desfase, pero es el tiempo donde nada, o sea, tenemos, estamos enfrentando una guerra de guerrillas, contra un enemigo invisible, contra un virus, que sinceramente, no sabemos, o sea, es invisible, por eso dijo el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de la tiniebla, hoy más que nunca, es el tiempo de reconocer, de humillarnos, y de anunciar ese llamado, que seguramente, la venida del Señor está cerca, nadie sabe el día, y nadie sabe la hora, el que lo diga cuando es, es una herejía, pero si debemos de estar preparados, para que así como aquellas 10 vírgenes, como aquellas que tenían sus lámparas, su aceite, estemos listos, y lo lindo de esto, licenciado Zelaya, es que Dios no es melancólico, Dios no es flemático, ni colérico, ni sanguíneo, Dios bendice al que quiere, como quiere, cuando quiere, y donde quiere, Dios no le anda pidiendo permiso a nadie, sencillamente, Él es, ha sido, y será siempre, el Dios que nos ayudó ayer, nos ayuda hoy, y nos ayudará mañana, Él es el Rey de Reyes, y el Señor de Señores, todos los líderes, mundiales, de otras profesiones, ¿sabe qué? Murieron, y se quedaron en la tumba, Mahatma Gandhi, se quedó en la tumba, Mahoma se quedó en la tumba, Buda se quedó en la tumba, pero qué lindo es saber, que Jesucristo, está vivo, y esa es una esperanza viva, porque Pablo dijo, si predicara, un Cristo muerto, pana sería nuestra fe, y yo estoy hablando, desde una, no desde una posición, sino de una relación, por eso la relación con Dios, nos da una posición, dice que el cielo, le pertenece a Dios, pero ha dado a los hijos, de los hombres, le ha dado dominio, sobre la tierra, quienes comen en nuestra mesa, nuestros hijos, nuestra familia, las seres más queridos, más cercanos, ¿por qué? por la relación, tienen su posición, la escritura dice, que somos hijos de Dios, que a los suyos vines, no los recibieron, San Juan 1 12, pero que los recibieron, les dio la potestad, les dio la exousia, la autoridad, de ser hechos hijos de Dios, Pablo dijo una vez, a mí nadie me moleste, porque traigo en mi cuerpo, las marcas del Señor Jesús, yo creo que aquí, habemos unos, que ya ratos, ya ratos, estamos caminando, en esta vida, hemos oído de todo, hemos pasado de todo, pero queremos decirles, que el mismo apóstol Pablo dice, quisiera estar, ausente en el cuerpo, para estar con el Señor, pero por causa de la asignación, debo de estar aquí, en esta tierra, usted tiene una asignación, todos tenemos una asignación, los medios de comunicación, tienen una asignación, divina dada por Dios, y gracias, y lo vuelvo a repetir, gracias, por BTV, gracias por su vida, licenciado Zelaya, y por todo el personal, y por los dueños, de este medio, que nos permiten, dar un mensaje, no solo de fe, y de esperanza, sino un mensaje, que sea integral, que no va solamente, al corazón, que va a la mente, y también trasciende, más allá, para que haya un cambio, y una transformación, en la gente, que no lo hago yo, ni mi persona, porque no es mi palabra, es su palabra, no es mi sonido, es el sonido de Dios, la asignática, es la ciencia, que estudia el sonido, y por eso, que en Génesis dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, sea los mares, y fueron los mares, la asignática, como ciencia, se dio cuenta, de que pusieron, en una placa de metal, granos de arena, y sabe que paso, licenciado, cuando, deslizaron la cuerda, de un violín, los granos de arena, hacían figuras creadas, hacían figuras de estrellas, hacían figuras, figuras, y los mismos científicos, dijeron, el sonido, cuando se ejerce, ordena la materia, ahí me cayó la revelación, y me dijo, ahora entiendo, porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y sea los mares, y fueron los mares, porque cuando el creador, habla la creación, todo se obedece, a la voz del creador, porque él organiza la materia, por eso el salmo, 107.20 dice, envió su palabra, y lo sanó, y lo libró de su enfermedad, y de su ruina, y aprovechando este canal, yo envío la palabra de salud, envío la palabra de prosperidad, y si me lo permite, estoy viendo en el espíritu, y veo personas que están conectadas, incluso que están llorando, que tiene un familiar, que está en UCI, que tiene gente, que tiene con diagnósticos de cáncer, de leucemia, de tumores, personas con escoliosis, personas con glaucoma, personas con hipermetropía, personas con que tienen artritis, hay una persona que tiene, un problema de leucemia, personas que están con problemas, de historial médico, enfermedades crónicas, llámese hipertensión, llámese diabetes, personas jóvenes, que están a punto de suicidarse, jóvenes y mujeres, que están desesperadas, que el esposo se fue, que son madres solteras, que no tienen como recurrir, pues yo le hago un llamado, Dios es tu fuente, envío la palabra, hubiera alguien que hoy dice, sí a Dios, no te estoy predicando religión, la religión es humana, te estoy hablando de una relación, donde Dios es el Señor, es el dueño de nuestra vida, así que yo le invito, para que hoy, reciba su sanidad, reciba su milagro, es más, ahí en el set de televisión, ahí donde usted está, licenciado Zelaya, hay una persona, que está pidiendo pan, por uno de sus padres, y hay una persona, que está pidiendo pan, por una persona, que tiene en el extranjero, que le dijeron, que estaba grave, que tenía diagnóstico de COVID, pero dice Dios, plaga, no tocará tu morada, Salmo 91, 10, declaro la salud, declaro la prosperidad, y los años, que comió orugas, saltón y revoltón, Dios, los va a restituir, y los va a restaurar, pastor, tantos mensajes, que tenemos, como dentro, y fuera, de nuestro país, y el agradecimiento, es hacia usted, y a muchos líderes, religiosos, que Dios, los utiliza, a través de su palabra, para que sigamos teniendo fe, para que no perdamos, esta gran oportunidad, de regresar, a Dios, a través de su palabra, por eso le digo, usted no tiene nada, que agradecernos a nosotros, es todo lo contrario, nosotros, a usted, y porque sabemos, que son muchas, y muchas, y muchas personas, que nos están viendo, en este instante, y que reciben ese mensaje, con mucha esperanza, como usted lo indica, vamos a salir, de esta crisis, en que nos encontramos, pero no podemos perder, la fe, y gracias, soy la guerra, Jess Barahona, David Moradel, algunos de Estados Unidos, Harry Cárcamo, el consejero Ángel Antonio Fortín, Juan Pablo Pavón Rivera, David Moradel Gutiérrez, Flores, Juan Pablo Pavón Rivera, Angie Maldonado de Arita, tanta gente, que estamos viendo aquí, pastor dentro y fuera, bendiciones, desde Veracruz, México, Alejandro Espinosa, Carlos Naranjo, tanta gente, que está pastor, y convencido, no es que creo, convencido, que muchísima gente, en este instante, de rodillas, escuchando, su mensaje, escuchando, su palabra, me decían compañeros, por favor, tenemos, vamos a resumirlos, porque estamos ya, yo sé, terminando en este momento, un par de mensajes, porque no quisiéramos, que todos, algunos, a través de Facebook, los damos así rápidamente, pero, siempre en el 31, 82, 43, 75, y hoy, más que otras veces, estamos recibiendo mensajes, así que los colocamos, por favor, antes de, de, despedir al pastor, buenos días, licenciado, mi respeto al pastor, Alejandro Espinosa, me gustaría saber la dirección, de su iglesia, si la da, solo la dirección, por favor, pastor de la iglesia, porque vamos, vamos a seguir, con otros mensajes, donde está ubicada la iglesia, que usted, pastorea ahí en San Pedro, ok, perfecto, tenemos un problema, en el enlace, pastor, vamos a seguir, con más mensajes, mientras recuperamos, nuestra señal, desde San Pedro Sula, con el pastor, Alejandro Espinosa, más mensajes, Wilson Zavala, desde San Pedro Sula, bonito mensaje, saludos a Liki, y al pastor, en Hola Honduras, otro mensaje, otro mensaje, hola, buenos días, Dios les bendiga, los miro desde la justosa, la palabra de Dios, en este tiempo, es bien necesaria, y no solo, en este tiempo, Dios quiere que, lo siguieran haciéndolo, en forma permanente, otro mensaje, poderosa palabra, apóstol, bendiciones, Honduras, otro mensaje, please, vamos a, bendiciones, apóstol, desde Choloma, y un último mensaje, no sé si hemos recuperado, ya la comunicación, desde San Pedro Sula, tú vales mucho, para Dios, Lucas 12, 14, dice, llena tu corazón, de la palabra de Dios, muchísimas gracias, Dios les bendiga, a Jorge, a su invitado, el hermano Alejandro, Espinosa, linda palabra, dice, como las flores de primavera, pronto, se marchitarán, confía en el Señor, y haz el bien, entonces, vivirás, seguro en la tierra, y vas a prosperar, ok, tenemos ya, al apóstol, desde San Pedro Sula, prácticamente, cerrando su participación, es muy importante, y vamos a despedir la entrevista, Pastor, con una oración, por favor, de parte suya, siempre, en este momento, pero, Mateo 12, 20, dice, Jesús, les dijo, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo, que si tuvieran fe, como un grano de mostaza, dirían, a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada, le será imposible, es sin lugar a dudas, la fe, la fe, el único motor, que ante esta crisis, nos mueve, constantemente, es sin lugar a dudas, la fe, y el amor, a nuestros seres queridos, que nos dan, la esperanza, de volverles a ver, ante esta crisis, no perdamos, nuestra fe, no perdamos la esperanza, y aferrémonos, una vez más, a Dios, pastor, muchas gracias, finaliza usted, por favor, la entrevista, con un mensaje, e invitándolo también, a que nos haga una oración, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, nuestros compañeros, y nuestras compañeras acá, en señal de reverencia, también, estemos con usted, en este mensaje final, muchas gracias, pastor, gracias a los compañeros, en San Pedro Sula, que han posibilitado, también, esta, entrevista con usted, en esta comunicación, que hemos tenido, pastor, muchísimas gracias, Sí, muchísimas gracias, licenciado Celaya, y a todos los televidentes, es un honor, poder estar compartiendo, y para finalizar, vamos a hacer una oración, muy especial, una oración universal, y decirle a todos, que la fe es pistis, y pistis, significa confianza, convicción, confiemos al pueblo hondureño, confiemos, sabemos que Dios, es, y será siempre, y nos va a ayudar, y que juntos, vamos a salir más fuertes, de esta situación, quiero invitarles, para que todos, oremos juntos, tenemos la oración universal, del Padre nuestro, y como hijos de Dios, podamos decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos, honrado sea tu nombre, tenga tu reino, hágase tu voluntad, lo que es en el cielo, sea en la tierra, perdona nuestros pecados, como nosotros, perdonamos a nuestros doldores, líbranos del mal, y líbranos de la tentación, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria, dice primera crónica, 29, 11, y lo declaro, para Honduras, y las naciones, que están conectadas, tuya, oh señor, es la magnificencia, tuyo es el poder, y la gloria, la victoria, y el honor, porque todas las cosas, que están en los cielos, y en la tierra, son tuyas, tuyo señor, es el reino, y tú eres excelso, sobre todos, las riquezas, y la gloria, proceden de ti, y tú dominas, sobre todo, en tu mano, está la fuerza, y el poder, y en tu mano, el hacer grande, y el dar poder a todos, yo declaro señor, que sobre nuestra nación, de Honduras, los aires, de nuestra nación, están limpios, que venga tu reino, y que el cielo, venga a la tierra, que cuando tu voluntad, es manifiesta, en nuestra nación, y en las naciones, el cielo, y la tierra, se unen, acto todo espíritu, de muerte, acto todo espíritu, de enfermedad, acto todo espíritu, de depresión, todo espíritu, de temor, padre, y declaro, en el nombre, de Jesucristo, de Nazaret, que no hay un nombre, que sobre todo nombre, declaro, la fe, es viva, y que el pueblo, de Honduras, y las naciones, se fortalecen, en Dios, dice tu palabra, que plaga, no tocará nuestra morada, Salmo 91, 10, que la senda, del justo, va en aumento, hasta el día, que es perfecto, y yo declaro, que la bendición, de Dios, te acompañe, que Jehová Dios, te bendiga, y te guarde, que alce sobre ti, tu rostro, que ponga en ti, paz, que guarde tu entrada, y tu salida, desde ahora, y para siempre, Dios bendiga, mi amada nación Honduras, Dios bendiga, a cada hondureño, Dios bendiga, a cada nación, que está conectada, y desde el corazón, profundo, hago un llamado, a la nación, hago un llamado, a todo, que nos unamos, y que venzamos, este gigante, del coronavirus, que Dios bendiga Honduras, y que Dios bendiga, su vida, muchísimas gracias, a BTV, licenciado Celaya, muchísimas gracias, a todo ese equipo, aquí tengo a Samuel, tengo a estos muchachos, verdad, que están aquí, compartiendo, bendiciones, gracias, gracias Pastor, muchísimas gracias, desde San Pedro Sula, una pausa breve, repetición, de esta entrevista, hoy, a las once en punto, de la noche, siempre aquí, por BTV, una pausa, y regresamos, junto a Alejandra, y Evelyn, para seguir, con el programa, Claro que me quedo en casa, hola Honduras, muy buenos días, que gusto poder saludarles, y poder compartir, muy buenas noticias, con todos los que están pendientes, de la programación, de BTV, a esta hora, les comento, en claro, hemos puesto a disposición, de todos nuestros usuarios, nuestra plataforma, paquetes.miclaro.com.hn, donde pueden acceder, desde la comodidad de su casa, y adquirir los superpacks de internet, y llamadas ilimitadas a la red de Claro, esa comunicación importante, las llamadas, el hecho de tener internet, para poder estar pendiente, de las noticias nacionales, e internacionales, el recargar el dispositivo móvil, poder enviarle saldo, a tus familiares, a tus amigos, y seres queridos, de repente, un familiar, o un amigo, te pide saldo, pues vos tenés la oportunidad, de ingresar, a nuestra plataforma, paquetes.miclaro.com.hn, y enviarle saldo, a esa persona, que ha solicitado, de tu ayuda, también, puedes pagar, la factura, de tu plan postpago, y el servicio, de Claro Bar, todo esto, desde la comodidad, de tu casa, ingresando, a través de tu dispositivo móvil, o puedes hacerlo también, desde la computadora, paquetes.miclaro.com.hn, y no necesitas tener internet, para poder ingresar al sitio, y realizar todas estas gestiones, les agradezco el espacio, que tengan un excelente día, y claro, claro, que me quede en casa. Bien, gracias Enrique, con este mensaje, vamos ahora, a las noticias, estamos en comunicación, con, también, Enrique López, colega, de la red de noticias, de Alba Visión, en San Salvador, El Salvador, seis personas muertas, 159 casos, 30 recuperados, en El Salvador, pero, para ofrecernos detalles, decisiones últimas, que está tomando, el gobierno, salvadoreño, sobre esta pandemia, en el mundo, Enrique, muchísimas gracias, por estar con nosotros, y muy buenos días, ahí en San Salvador. Buenas tardes, siempre es un gusto, acompañarlos, y hablar sobre, esta situación del coronavirus, y como hasta el momento, ha afectado, a El Salvador, te comento, que en la página, o mejor dicho, en la cuenta de Twitter, del presidente, Nayir Bukele, él ha dicho, de que en las últimas horas, se han realizado, 555 pruebas, de COVID-19, de estas, 545 salieron negativas, y 10 de estas, positivas, hay que destacar, que todas, son, o todos, son contagios locales, hasta el momento, el departamento, de San Salvador, es el que, tiene, pues, más casos, de COVID-19, que han sido detectados, en las últimas horas, por las autoridades, ahora, confirmando lo que tú, decías, hasta el momento, son 159 casos, que se han registrado, en el país, de estos, 123, se encuentran activos, 6 personas, han fallecido, a causa del COVID-19, y un dato, muy importante, 30 personas, hasta el momento, se han recuperado, luego de haber sido, catalogados, como portadores, de el COVID-19, ahora, hay un dato, también, bastante importante, que quiero destacar, y es el pronóstico, de los pacientes, la mayoría, son estables, están, estables en su salud, 6 de ellos, en un caso, moderado, 7 graves, y 2, en estado, crítico, de alguna manera, en El Salvador, según, los grupos, etarios, ya se confirma, el primer caso, de un menor de edad, entre los 0, a los 9 años, que ha dado, como positivo, al COVID-19, estas son, parte de las estadísticas, que se nos ha presentado, y según la última, actualización, que ha sido, dada por el gobierno, y también en la página, COVID-19.gov.sb, donde a diario, se van, estos datos, actualizando, según las pruebas, que han estado realizando, hasta el momento, el gobierno, las medidas, se mantienen, estas medidas, que han sido decretadas, por el ejecutivo, la cuarentena domiciliar, que por el momento, llega, hasta el 28, de marzo, es decir, la gran cantidad, de la población, debe permanecer, en sus casas, y solamente, un pequeño grupo, que sería, el motor económico, pues, tiene que salir, de sus casas, hace sus trabajos, y también, todas las personas, que están relacionadas, para combatir, este virus, y evitar, su propagación, también, te comento, que las diferentes alcaldías, municipales, están, pues, aportando, también, estas medidas, han hecho, algunos túneles, sanitarios, también, han estado, entregando alcohol, gel, a la población, con el objetivo, de evitar, la propagación, y sobre todo, en la capital salvadoreña, en el municipio, de San Salvador, el alcalde, Ernesto Mason, continúa, haciendo, este tipo, de acciones, llevando a cabo, jornadas, sanitarias, en las zonas, más vulnerables, de este municipio, estamos hablando, de cerca de, unos treinta, más de treinta, comunidades, también, zonas, que son bastante específicas, donde se concentra, mucho la persona, es decir, los mercados, hay un mercado, que es el mayor, centro de abasto, por mayoreo, en la capital, y en este sector, también, se ha instalado, un túnel sanitario, para desinfectar, de quinientos, a ochocientos, camiones, que vienen de Guatemala, Honduras, con diferentes productos, y también al interior, siempre se mantiene, toda esta salubridad, para que las personas, puedan llegar a hacer, sus compras, sin ningún tipo, de problema, y por último, hay un dato, bastante importante, a la fecha, se han retenido, a más de dos mil, salvadoreños, por violar, la cuarentena, domiciliar, todos ellos, son llevados, hacia un centro, de contención, por no poder comprobarles, a las autoridades, el motivo, por el cual, ellos, continúan transitando, es decir, no portaban su carnet, o alguna carta, del patrono, que respaldara, el tránsito, que ellos estaban, haciendo, en la calle, así que, han sido enviados, hacia un centro, de contención, esta es parte, de la actualización, que tenemos para ustedes, y muy pendientes, ya que, el día de mañana, en la asamblea, legislativa, también se estaría, extendiendo, este estado, de emergencia, que también permite, que el gobierno, obtenga más herramientas, para seguir, combatiendo, a este virus. Quique, solo una consulta, el congreso, del Salvador, no le aprobó, las medidas, como lo estaba solicitando, el presidente Bukele, que significa esto, porque en un momento, él incluso, fue al interior, de la asamblea, a tomar posición, a exigir, que se le dieran, más presupuesto, que estaba solicitando, como está la relación, en este momento, del ejecutivo, con el legislativo, y que se presume, podría ocurrir hoy, por ejemplo, o en los próximos días, en cuanto, a toma de decisiones. Todo se concentra, lo que pase, el día de mañana, en el parlamento salvadoreño, ya que algunas, fracciones políticas, han presentado, su iniciativa, de ley, para dar prórroga, a este, estado, de emergencia, no el que, el gobierno, ha presentado, o que presentó, días atrás, estos días, justamente, desde el pasado lunes, han sido cuatro días, que han estado, en diálogo, y sobre todo, en evaluación, por cada uno, por parte de cada una, de las fracciones políticas, ya que el domingo, hubo una sesión plenaria, extraordinaria, donde, se prolongaron, estas medidas, por la, el estado de emergencia nacional, solamente, por cuatro días, para dar, la sancia, a que cada una, de estas fracciones, estudiara, tanto, la propuesta del gobierno, como las propuestas, de los partidos, de oposición, y se espera, que el día de mañana, lleguen a un acuerdo, y se pueda aprobar, una prórroga, aunque, tendría que ver, cuál de las leyes, estaría, vigente, así que, esto, se encuentra, por el momento, en un limbo, todo se va, a, bueno, se tiene que esperar, aquí es lo que decidan, los diputados, el día de la mañana, Quique, aquí, en nuestro país, 419 personas contagiadas, 31 personas muertas, 9 recuperados, en El Salvador, 159 casos, 6 muertos, y 30 recuperados, la tendencia ahí, de acuerdo a los especialistas, a la gente, experta, y entendida en la materia, es a que van a continuar, los casos de personas contagiadas, y personas muertas, en El Salvador, se ha logrado reducir, en al menos, un 50%, la curva, se mantiene, bastante baja, por el momento, según lo ha dicho, el presidente Bukele, los casos positivos, se seguirán registrando, porque se han incrementado, las pruebas de COVID-19, en los centros de contención, en los hospitales, y también, a todas las personas, que tienen algún tipo, de padecimiento respiratorio, como neumonías, también, se está buscando, directamente, si una persona, resulta positiva, de inmediato, se identifica, el nexo epidemiológico, y con el objetivo, de que esto, no avance, y se convierta, en un contagio comunitario, así que, esto, obviamente, va a incrementar, los casos positivos, de coronavirus, en el país, pero no, de una manera, alarmante, y esto es lo que están, pues, buscando, las autoridades, tratar, de frenar, la propagación del virus, mientras, todo el sistema de salud, en estos momentos, se está preparando, que actualmente, está listo, para recibir, al menos, a unas dos mil personas, positivas, del coronavirus, son diferentes, establecimientos, o centros hospitalarios, que sean adecuados, para recibir a estas personas, mientras, también, está listo, el hospital, más grande de Latinoamérica, que se está siendo construido, en el cisco, y en un aproximado, de dos meses y medio, ya podrá recibir, a otras tres mil personas, positivas, de coronavirus. Enrique, muchísimas gracias, gracias. Buenos días. Buenos días, un abrazo fuerte, Enrique López, colega nuestro, de la red de noticias, Alba Visión, que nos ha actualizado, de la situación, que por el COVID-19, se está viviendo, en El Salvador. Una brevísima pausa, quédense con nosotros, al volver, Evelyn Sosa, Alejandra Rivera, continúan, hasta las nueve, en punto de la mañana, con Nola Honduras. Nosotros, mañana les esperamos, por supuesto, siempre, con muchísima más información, igual como ocurre, con nuestras compañeras, de lo que se está viviendo, en el mundo. Honduras no es la excepción, y aunque no quisiéramos, estarlo abordando, con la frecuencia, que los estamos haciendo, pero, no hay medio de descomunicación, casi al 100%, o yo diría, al 100%, sinceramente, tiene que abordarse, este tema, del COVID-19. Pausa breve. Pausa breve. Gracias por ver el video. 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 Bueno... Bien. También coméntanos, ¿tiene algún costo el hacer transacciones en cajeros automáticos? Les comento que los retiros no tienen ningún costo para las tarjetas de débito de Banrural. Interesante. También pueden seguirlos a través de las redes sociales para que la gente se mantenga informado también de todas las promociones que Banrural puede estar subiendo a través de sus plataformas digitales. Así es, es correcto. También, por otro lado, ustedes pueden utilizar nuestras cajas Banrural Amigo, donde pueden realizar sus transacciones y gestiones bancarias como depósitos, retiros, consultas, cobrar sus remesas y hacer sus pagos. Los invitamos a que ingresen a nuestro Facebook para conocer el listado de caja Banrural Amigo en todo el país. ¿Qué transacciones? De esta manera, les queremos recordar que por la situación actual y las medidas de emergencia establecidas por la pandemia COVID-19, tenemos a tu disposición la solicitud de medidas de alivio para tus préstamos y tarjetas de crédito. Pueden ingresar y llenar el formulario en nuestra página web www.bandural.com.hn. Amigos, quédate en casa. Muchísimas gracias a Eliana Bográn, por supuesto, con toda la información respecto a las agencias que estarán disponibles para que usted pueda hacer sus transacciones y también para que no salga de su casa. Muchísimas gracias a Eliana Bográn por la excelente información. Nosotros seguimos con más aquí en Hola Honduras. Se encuentra el veterinario Alan Guerra, que hace día lo extrañábamos, y por supuesto se encuentra con Evelyn. Vamos con ustedes. ¿Sabías qué? Una de las preguntas más comunes a nivel mundial es si los perros o nuestras mascotas pueden contraer coronavirus y qué es el coronavirus canino. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud desmintiera a finales de febrero, un perro de la raza Pomerania dio positivo débil al COVID-19 o coronavirus en Hong Kong. El Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong dijo que las muestras de las cavidades nasales y orales del perro habían dado un resultado positivo débil para el nuevo coronavirus. Se creía que era la primera vez que un perro en cualquier parte del mundo daba positivo por el virus. El perro, que no tenía síntomas, fue puesto en cuarentena y se le examinará repetidamente hasta que el resultado sea negativo. El día de hoy me encuentro con el veterinario Al Anerra. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el coronavirus en los perros, en nuestras mascotas. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias, Evelyn. Un placer y esperando en Dios que esta situación que estamos viviendo en todo el mundo pase pronto. Hay que tener mucha paciencia y lo mejor hacer las cosas preventivamente con las medidas que nos dictan nuestras autoridades. Nuestras autoridades, claro. Doctor, para empezar, ¿nuestras mascotas pueden prevenir el coronavirus? Bueno, primero que nada, Evelyn, es bien importante explicarle a la gente que existe un coronavirus en nuestras mascotas, especialmente en los perros. Pero este coronavirus no tiene nada, 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 absolutamente nada que ver con el coronavirus que está padeciendo el ser humano. Bueno, el coronavirus que padecen nuestras mascotas es un coronavirus, es una enfermedad infecciosa que afecta las vías digestivas. O sea que nuestras mascotas se pueden enfermar de coronavirus, pero con síntomas de vómitos, diarreas, nada más. Y deshidrataciones y si no se trata se puede morir. El coronavirus que actualmente, el COVID-19, no se transmite a nuestras mascotas. Eso es muy importante aclararlo. Primero que nada, tenemos que aclarar eso para evitar, Evelyn, el pánico en las personas. Porque van a empezar a tirar nuestras mascotas a las calles, los van a tirar, entonces ya se puede hacer más bien otro tipo de problema. Gracias a Dios, hasta ahorita, según los estudios que se han realizado, a nivel mundial, la Asociación de Médicos Veterinarios, a nivel mundial, de pequeñas especies, descartan la posibilidad de que nuestras mascotas se enfermen de coronavirus. Sí hubieron casos, como en el caso de la que estábamos viendo en nuestra pantalla, de un perrito pomeriane que fue en Hong Kong, que se infestó, se le hicieron las pruebas en la nariz y en la boquita y salió levemente positivo. Doctor, nosotros hablábamos de trato de cámaras que esto incluye el sistema inmunológico en los perros. Correcto. Es muy importante aclarar, Evelyn, que este virus que se está transmitiendo, las mascotas no tienen los receptores para que el virus, digámoslo así, lo agarren nuestros animalitos. Gracias a Dios, no tienen, según los estudios que hay, por el sistema, por los genes, por el sistema inmunológico de nuestras mascotas, se podría decir que es un poco diferente al del ser humano. Entonces, nuestras mascotas se pueden, como dio ese perro, infestar levemente, pero no van a salir positivos hasta ahorita, como les digo, según los estudios que han habido, no hay ninguna mascota que haya salido 100% positiva. Bueno, doctor, invitar a todos nuestros televidentes que nos escriban a nuestro número de WhatsApp, 31824375, para que nos dejen todos sus mensajes que el doctor estará respondiéndoles. Doctor, ¿es normal que nosotros tengamos miedo de que nuestras mascotas puedan prevenir el COVID-19? Claro, claro. Nosotros, como médicos veterinarios, estamos recomendando siempre tener, Evelyn, las medidas de higiene. Es muy importante, porque las personas, recordemos que en esta cuarentena nuestros animalitos cambian el temperamento, si estaban acostumbrados a que los sacáramos a caminar o a hacer sus necesidades afuera, todo este cambio influye en nuestras mascotas. Entonces, empezamos a ver problemas, a veces, por el cambio de la situación, entonces ya las personas empiezan a decir que es que están enfermitos. Entonces, hay que tratar de llevarlos una rutina, si los puede sacar a hacer sus necesidades, ahí cerca. Recordemos que cuando regresen a nuestras casas, limpiarles las patitas, pasarles una toallita por todo el cuerpo, porque es importante también, Evelyn, recordar que el perro puede, cuando hay una persona positiva a coronavirus, el perro puede transmitir, llevarlo en el cuerpo, pero la cantidad que lleva no va a infestar, eso es lo que nosotros queremos dar a entender, no va a infestar por lo mismo por el tipo de organismo que es nuestras mascotas. Entonces, se recomienda siempre tomar esas medidas de precaución, lavarse bien las manos, lógico, pasarles una toallita, evitar, Evelyn, evitar, que hemos visto en las redes sociales, que les ponen mascarillas, estas cosas no se deben hacer, porque esto es mucho estrés para nuestras mascotas. Claro, tomando en cuenta las diferentes enfermedades que nuestras mascotas pues tienen, aparte de esta, tomar los diferentes cuidados. Doctor, nosotros a la hora de limpiar nuestras casas, mucha gente utiliza cloro, ¿esto daña la salud de nuestras mascotas? Correcto, Evelyn, muy, muy, muy buena pregunta, recordemos que ahorita con este pánico que tenemos, que todo es normal, estamos usando excesos, por decirlo así, de desinfectantes o esto, recordemos que nuestras mascotas, especialmente las más pequeñitas, andan muy cerca del piso, también nuestros gatitos, recordemos nuestros gatos, las aves, entonces todas estas sustancias, recordemos que ellos tienen el olfato sumamente desarrollado, entonces todo esto le puede causar a ellos irritación en lo que son las fosas nasales, y ahí viene una pregunta, Evelyn, que nos hacen en nuestras clínicas, que en esta época del año hay mucho problema respiratorio en nuestras mascotas. Más por los cambios del clima, que se están presentando en este momento del año. Exactamente, correcto, correcto, y todas estas quemas que tenemos alrededor de nuestra capital, este humo, todo esto, todos esos productos que se usan para desinfectar los hogares, que son perfectos, no, pero recordemos que le puede irritar a nuestras mascotas, entonces empezamos a ver y a oír a nuestros perros con aquella tos, y ya la gente se ve el pánico, dice, no, ya este. Lo primero que piensan que es COVID. Exactamente, que es COVID, no, nuestras mascotas padecen mucho en esta época de problemas a nivel de la tráquea, de la faringe, entonces empezamos a oír los perros a ciertas horas del día, ya sea en la mañana o por la tarde con aquella gran tos, la gente dice que es que se tragó una espina, que tiene un hueso atravesado, y no, todo esto es un problema respiratorio, si persiste, si tratar de llevarlo donde un médico veterinario, hay clínicas que estamos trabajando por partes, como decimos, con horarios especiales, comunicarse con el médico veterinario para que él le dé ciertas instrucciones. Doctor, debido a las altas temperaturas que estamos viviendo en esta temporada del año, ¿qué enfermedades nuestras mascotas pueden pegar? Bueno, ahorita, primero que nada, ese problema respiratorio que afecta a nuestras mascotas, y parece mentira, también se está dando mucho problema gastrointestinal, porque a veces los cambios de comida, recordemos que ahora todo el mundo está en cuarentena, almacenamos más comida, a veces la gente, por lógico, por no botar nuestras comidas, se las dan al perro o al gato, y entonces empezamos a ver ese problema de vómitos y diarreas también en nuestras mascotas. Ahora, Evelyn, es muy importante tratar de concientizarnos, ahorita con esta situación que estamos, evitar, y bueno, que es muy difícil el pánico, pero sí tratar, que no se les ocurra de que ya mi mascota, porque le oyen una tos o algo y ya está enfermo, y tratar de botarlos o tirarlos, eso no. Bueno, doctor, en este momento tenemos un mensaje de WhatsApp, le vamos a dar lectura al televidente, ella ya está muy viejita y ni mira. Buen día, doctor, mi perrita tiene la piel roja y se le ha caído el pelo. Ok, bueno, es muy común en los perritos mayores, o a veces problemas de que se irritan, a veces ahorita con este gran problema que los perros no se deben de bañar muy seguido, pero a veces ahorita por el cambio de clima también hay mucho problema en la piel, entonces hay que tratar de bañarlos con algún jaboncito o algún shampoo, que sea para problemas de piel, y evitar que no tenga mucha pulga y garrapata, porque eso les produce mucha picazón. Bueno, el mensaje decía que la perrita ya está viejita y que tiene problemas de vista, no puede ver, y que la piel la tiene roja, pues creo que es por las temperaturas, que es lo mismo que comentábamos anteriormente. Correcto, le da alergia, y recordemos ya que una perrita mayor, Evelyn, ya empiezan a tener problemas de la vista, y empiezan a tener problemas de vista, es muy común que ya perritos de 9, 10 años, ya le empezamos a ver cataratas, ya le empezamos a ver problemas a nivel de la visión, entonces ya vemos que el animalito choca con las cositas, uno lo que recomienda es evitar moverle los muebles, por decirlo así, porque ellos tienen una memoria y entonces ellos se ubican, y puede vivir lo que Dios nos lo preste, pero sí, ni modo pues. ¿Cada cuánto es recomendable bañar a esas mascotas, doctor? Por lo menos una vez al mes, una vez al mes es bueno bañar a nuestras mascotas. Bueno, doctor, tenemos más mensajes en nuestro número de WhatsApp, 3182-4375. Buenos días, estoy mirando su programa, y quisiera saber cómo hago para sacar de mi casa un grupo de parejas de palomas de Castilla. Siguen procreándose en mi casa, pero no quiero tenerlas, llegaron solas a mi corredor. Bueno, primero que nada, esto sucede a veces, muchas veces, porque la gente acostumbra a darles comidita. Entonces, arroz, pancito, tratar eso, ver si tienen algún nido alrededor de la casa. A veces se tiene que tomar medidas como poner pedazos de malla o algo, si es que están haciendo nido ahí. Pero, hey, es una pregunta muy interesante. Yo le recomendaría tratar con el dolor en el alma de empezar a darles menos comidita poco a poco para que ellas vayan en mi gran nido que tienen en ese hogar. Doctor, hablábamos al inicio que, o sea, que hay posibilidades de que nuestras mascotas puedan contagiarse de COVID-19, pues debido a las edades, ya cuando ya están más viejitos, son más propensos a contagiarse de esta enfermedad. ¿Hay algún tratamiento? ¿Puede existir algún tratamiento en específico? No, ahorita todavía no hay ningún tratamiento. Lo que sigue, Evelyn, hay que aclarar que la cantidad de virus que la mascota puede captar de una persona enferma no es una cantidad que vaya a enfermar la mascota. No sé si me puedo explicar de otra manera, porque ellos tienen unos receptores, el virus ocupa un tipo de receptor que solo el humano lo tiene, las mascotas no lo tienen. Entonces el virus COVID no se puede alojar, por decirlo así, en los receptores de nuestras mascotas. Si se lograran alojar el sistema inmunológico en otras mascotas, va a empezar a criar anticuerpos para desechar esa cantidad de virus. Bueno, doctor, nuestros televidentes siguen escribiendo, tenemos otro mensaje de WhatsApp. Aquí el doctor les estará respondiendo todas sus consultas. Tengo una perrita, es Náucer, de cuatro años, tiene garrapatas y muchas picaduras. ¿Qué medicamento le puedo dar? Gracias, bendiciones. Bueno, primero que nada, las garrapatas, como hemos dicho, hay varias formas de combatirlas. Hay collares, hay pipetas que se les puede poner en el cuerpecito del animal, según el peso. Hay pastillas también que se pueden aplicar, hay inyecciones que se pueden aplicar, pero muy importante el contorno, el medio, fumigar el medio ambiente con un buen producto. Lógico, no podemos dar los nombres comerciales, pero sí se puede fumigar para evitar el control, la producción de la garrapata. Bueno, doctor, tenemos más mensajes, los televidentes pues están mandándole los mensajes, respondiendo a todas las consultas aquí el doctor. Aquí, en lo que podamos ayudarle con mucho gusto. Buen día, quiero saludar a mi doctor por excelencia, un excelente ser humano. Muchas gracias. Dios nos los tenga muchos años más, mi familia y yo lo queremos mucho. Tenemos otro mensaje, recuerda escribirnos 3182-4375 para sus consultas. Hola, buenos días, pues quisiera saber qué puedo hacer. Tengo un perrito que desde el día lunes por la mañana se puso triste con diarrea y vómito. También se adelgazó, quiero un consejo. Yo lo desparasité, pero sigue con esos síntomas. Bueno, primero que nada, muy posiblemente el perrito este lo que tenga es una gastroenteritis, puede ser por algún cambio de comida que haya tenido, o que tal vez no lo hayan vacunado y se nos haya enfermado con la famosa gastroenteritis causada por parvovirus. Lo más recomendado, si se puede, es que lo lleven de un médico veterinario, si no tratar, como estamos en esta emergencia, con algo casero. Se le puede dar algún antivomitivo de niños, se le puede dar cualquier antidiarréico de niños, de los que conseguimos en las farmacias, y líquidos para tratar de rehidratarlo. Recordemos que estas enfermedades, vómitos y diarrea, causan una deshidratación y por eso nuestras mascotas se nos llegan a morir. Tenemos más mensajes de WhatsApp en nuestro número telefónico, 31-82-43-75. Buen día, saludos al doctor Alan, es un excelente doctor. Hace mucho tiempo trata a todos nuestros perros, siempre nos los ha curado, gracias a Dios. Saludos, Mario Blanco. Tenemos otro mensaje. Muchas gracias, don Mario. ¿Qué día puedo llegar a la clínica? Porque tengo una vacuna pendiente, es una Schnauzer de tres meses, ya le puse las primeras dos vacunas. Bueno, vamos a aprovechar el espacio, estamos trabajando de lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, le pedimos llegar solo un perrito. Me comentaba detrás de cámaras que le están llegando grandes cantidades de mascotas. Sí, sí, ha habido gracias al señor Trabajo. Lo que queremos es que llegue solo una persona con su mascota. En la clínica tenemos todos los medios que nos piden apropiados para esta pandemia, desinfectantes, todo. Tratar lo que queremos, no es lógico que no se nos salga mucha gente a las calles y evitar las aglomeraciones, entonces les pedimos que llegue solo una persona por perrito y como le digo, con ese horario estamos trabajando, gracias a Dios, ayudando un poco porque también nosotros, todo mundo, tenemos que cuidarnos, Evelyn. Bueno, vemos que el doctor es muy querido por nuestros televidentes, tenemos más mensajes de WhatsApp, haciéndole consultas sobre los temas diferentes que nuestras mascotas padecen todos los días. Buen día, mi consulta es, con estas calores mi perrita en la noche se desespera del calor. ¿Cuánto es prudente el baño? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto es prudente el baño? Bueno, como decíamos, los perritos se deben de bañar una vez al mes, si se puede, una vez cada 15 días, perfecto. Lo que puede hacer es ponerle bastante agüita para que ella se esté rehidratando, tomando agüita. Se le puede poner tal vez, Evelyn, pasarle en la noche un poquito una toallita, un poquito medio ahumedecidita en el cuerpecito para que se refresque. Es recomendable tener el pelo, cortarles el pelo. Correcto, es muy importante que en esta época se les puede cortar el pelito a nuestras mascotas, porque con estos calores ellos también sufren, entonces a veces cuando tienen el pelo un poquito bajo, ellos ya se sienten un poco más frescos. Bueno, doctor, tenemos más mensajes de WhatsApp en nuestro número telefónico. Buen día, bendiciones a mi perro, ¿cómo que se le caía el párpado? Y después ya se le pone normal, ¿a qué se debe eso? Gracias, tenemos otro mensaje. Buenos días, doctor, quisiera saber que tengo una cachorrita y tiene como estornuda, como gripe, estornuda, como gripe. Ok, bueno, primero el del párpado. No nos dijo la edad, esperemos que no sea un perro muy adulto. Recordemos que a ellos les da derrames y a veces se les caen así los párpados. Hay ciertas razas que el párpado lo tienen un poco más caído, es una cosa normal. Si puede, cuando tenga esa situación, que se le cae el párpado, aprovechar ese momento y llevarlo donde un médico veterinario para que le haga un examen un poco más profundo. ¿A qué se ven los derrames, doctor? Bueno, es un problema a veces por la edad, igual que a las personas. Una sobrepresión ya es un problema cardiovascular, que a veces ya empiezan con problemas de, digamos, no llega tanto oxígeno al sistema nervioso, entonces puede haber un derrame. La perrita que estornuda mucho podría ser, por eso, Evelyn, que estábamos hablando anteriormente, que tal vez la gente ponga mucho desinfectantes en nuestras casas. Recordemos que con estos tiempos de calor hay mucha gente que también tiene las posibilidades y duerme con aires acondicionados y todos estos cambios de temperatura a ellos les perjudica. Doctor, ¿qué nos recomienda? Pues los perros también se estresan, nuestras mascotas se estresan en este tiempo de encierro. ¿Qué recomienda para que eso no suceda? Bueno, mira, tratar de que tengan la misma rutina. O sea, que si los sacaban a hacer sus necesidades afuera, que lo más recomendado es que cada persona recoja el pupú de cada perro, sacarlos a un paseíto corto. Recordemos que tal problema que a veces nuestras casas no tienen aquel gran espacio o el temor que estamos pasando, la gente no quiere sacar a sus mascotas, pero sí se puede tal vez ver en qué momentos un paseíto porque parece mentira, se estresan mucho. También ven los cambios que están sucediendo en nuestras casas, que todo mundo está más. A veces tal vez el perro o la mascota quedaba sola todo el día y ahora todo mundo está en la casa y ella dice, algo está pasando. Y todo eso influye en nuestras mascotas. Bueno, doctor, tenemos más mensajes de WhatsApp en nuestro número telefónico, 3182-4375 para responder todas sus consultas. Buenos días, una consulta para el veterinario. Nuestra perra que apenas cumplió un año salió hace dos meses de parto. Después de este parto hemos notado que la perra ha quedado débil y le cuesta levantarse, se nota triste. Antes solía andar tras de sapos, no sabemos si eso ha tenido que ver. La perra come normal, no ha perdido el apetito. Ella suele hasta sollozar cuando se levanta y a veces de la nada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si ya pasó hace dos meses el parto, muy posiblemente ya está recuperándose de lo del parto. Ahora habría que ver qué edad tiene. Recordemos que a veces son perritas mayores de 8 o 10 años que han parido y les afecta mucho los huesitos. Yo le recomendaría que le dé un calcio tomado. Se puede usar calcio de cualquiera que consiga en el comercio. También hay calcio de uso veterinario. Tal vez habría que ver si realmente se está alimentando como se debe. Tal vez darle algún sugerito vía oral mientras pasa toda esta emergencia que estamos para que después lo lleven de un médico veterinario para que le hagan una revisión a nivel de las articulaciones para ver si no quedó descalcificada después del parto porque eso le puede inducir a que le cueste ya levantarse. También recordemos que pueden haber enfermedades como la famosa enfermedad que permite la garrapata. Entonces ya eso sí hay que hacer un examen más profundo. Doctor, bueno, denos su último mensaje ya para finalizar. Bueno, primero que Dios sigamos adelante. Exactamente, sigamos adelante con mucha calma. Todo esto va a pasar. Cuidamos nuestras mascotas. No se preocupen que nuestras mascotas, gracias a Dios, espero no equivocarme, pero ninguna mascota en el mundo ha dado positivo al COVID. Entonces, seguir queriéndolas y amándolas y nosotros protegiéndolos con lo que más nos pueda y que todo el mundo los queramos mucho después de que pase todo esto. Doctor, ¿su número es telefónico y los días que lo pueden encontrar en su clínica? Bueno, estamos en Veterinar a la Mascota, en el barrio La Guadalupe. Tenemos los teléfonos 2238-4156 y 2237-7040. Un horario lunes, miércoles y viernes de 8 a 3 de la tarde. Mi celular, que antes no lo tenía prendido, ahora lo tengo a las 24 horas. Con el mayor de los gustos que me llamen y yo con mucho gusto les doy cualquier información. Es el 3393-4799 y estamos para servirle en lo que Dios nos ayude y podamos servirles. Bueno, muchas gracias, doctor. Todas las personas, pues, para los que tengan consultas, ahí están sus números de teléfono. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Hola Honduras. Los esperamos mañana a punto de las 6 y 45 a 9 de la mañana. Venimos cargados de mucha información, pero en este momento quedan nuestros compañeros de Café Caliente. Que tengan lindo día. Bendiciones.